¡Hola, requete contra! Bienvenidos, obviamente, amigo, como lo estás viendo en el título. Hoy vamos a jugar, chan, 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 Bendy and the Ink Machine. ¿Lo estás viendo? ¿No lo estás viendo? 3, 2 y 1, está cargando, amigo. ¡Bendy and the Ink Machine! ¡El juego completo! Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, amigo. ¡Oh, de una vez lo vas a ver en este video, sin más! Así que quiero que dejes muchos likes, no sé cuál es el límite de likes, pero si hay un límite, dejen ese límite de likes, amigo. El límite es el infinito, así que infinito número de likes y vamos a jugar este gran juego que me dijeron que lo pruebe y obviamente yo lo voy a probar. Este juego es del 2017-2018, Joey Drew Studios. Vamos a darle a comenzar y Bonnie acaba de escribirnos y dice, soy el primero en el chat. ¿Me saludas? Un saludo, Bonnie. Un abrazo y todo crack. Bueno, vamos a darle porque hay una partida guardada. ¿Quién sabe, chicos? Vamos a darle a la partida número 3 y vamos a empezar. Juego nuevo. Querido Henry, han pasado años, más de 30 años, desde que no sabemos nada de nosotros. Si tú quieres volver a la ciudad, ven a visitarme en el viejo taller. Tú tienes que ver algo. Te quiero enseñar algo. Tu mejor amigo, Joey Drew. Perfecto. Henry, se llama Henry el personaje principal y tenemos que ir al taller de Joey Drew Studios, amigo. Quiero que vayan dejando muchos likes y que traigan muchas palomitas y todo porque este juego no es tan corto, amigo. Son 5 capítulos y a lo mejor me tarde 2 horas mínimo. Capítulo número 1. Imágenes en movimiento. Increíble, imágenes en movimiento. Está bien, Joey. Estoy aquí. Vamos a ver qué es lo que quieres que vea. ¿Qué querrá Joey Drew enseñarnos? Eso es lo que vamos a descubrir, amigo. Descubrir el secreto de Joey. Muy sencillo. Miren, qué bonito, chicos. Esto es como un ambiente de... como... el estilo de los años 30, ¿verdad? Donde estaba Mickey y todos esos personajes, ¿se acuerdan? Pero miren, en este caso es diferente. Es un demonio. Parece que Mickey Mouse tuvo un hijo y se volvió malévolo, amigo. Se parece a Dego de tinta, ¿no creen? Este juego le copió a Dego de tinta. Increíble. Y aquí está Boris. Este es como un lobo. Excelente. Hacían música y todo. Pero aquí dice el baile del demonio. O sea, es un demonio de tinta, amigos. Perfecto. Estamos en este increíble juego, chicos. Un saludo para todos los que estén en el chat. Recuerden que ahora mismo nos vamos a pasar todos los capítulos, así que no podemos titubear. Tenemos que pasar esto súper rápido, pero también tenemos que ver el hermoso diseño de este maravilloso juego, chicos. ¡Oh! Aquí está mi antiguo escritorio. Aquí es donde trabajaba Henry y él creó, al parecer, a Mickey Mouse. No, no es cierto. ¡René Carmona, un saludo! ¡Salúdame, please! ¡No me pierdo ningún video! Saludos, René Carmona. Un abrazo muy grande. Vale, como que todo va bien por ahora. Y muchas gracias por ese super chat, René. Parece que tiraron una o dos paredes después de que me fui. Vale. Trajeron a más personas a trabajar. O sea, esto antes no estaba en el taller. Según Henry, no lo había visto, chicos. Pero bueno. Supongo que aquí trabajaban más personas en este viejo taller. Esto está cerrado. Pensé que a lo mejor podía guardar la partida o algo aquí. Pero bueno, no se puede guardar la partida. Quizás cómo se guarde la partida. No lo sabemos, chicos. Nunca he jugado a este juego. Bueno, este es como... Vale, este es el baño. Vale. No hay nada por acá y no puedo correr, parece, loco. Sí, parece que no se puede correr. ¿Sí? ¿Estoy corriendo? Sí, parece que sí se puede correr. Vale. Pero corro muy mal, men. ¿Cuántos años tengo? Como 60. Lo más probable, porque según vinimos a este taller viejo y aquí es donde trabajamos. Vale. Perfecto, chicos. Excelente. Qué cosa más chida. Qué bonito juego, ¿no? Deja tu like, amigo. Y vamos a ver los secretos de este juego. Esto está cerrado. Vale. Perfecto. Los dreams come true. Los sueños se hacen realidad. Oh, ¿qué significa eso, chicos? Que los sueños se hacen verdad? O sea, los sueños que eran estos personajes se transforman en realidad. No lo sé, chicos. Está muy extraño. Pero nos vamos a pasar los cinco capítulos del mal. Esta puerta está cerrada. Ah, ¿con qué tecla...? ¿Abro las puertas? Vale. Con la E abro las puertas. No lo sabía. Vale. Está todo cerrado aquí. Está todo cerrado. Aquí dice, tinta Otus 19. Ok. Estas son los horarios, al parecer, creo. Salida. Ah, vale. Podemos saltar con este botón. Excelente. Excelente. ¿Y esto qué es? Este elevador podría usar algunas células secas. ¿Células secas? ¿Por qué dice este elevador? ¿Podría utilizar células secas? Ni idea. Vale. Agarramos una batería, dos baterías. Y las ponemos aquí para que se active el elevador, amigos. Excelente. Vamos a activar el elevador. Veamos qué estás escondiendo ahí abajo, viejo amigo. ¡Oh, my gosh! Vamos a ver... ¿Qué podemos encontrar? ¡Encontramos una máquina de tinta! ¡Wow! ¡No te lo creo! ¡Man! ¡Chicos! ¡Estoy anuladado! ¡Estoy... ¡Oh, bro! ¡Es una máquina! ¡Mira, mira! ¡Enciende la máquina de tinta! ¡Encuentre la fuente de energía! ¡¿Qué va a pasar, chicos?! ¡Saldrán monstruos de aquí dentro! No lo sé. Es que nunca jugué a este juego. Pero vamos a ver y descubrir. Vale. Esta puerta estaba abier... Esta puerta estaba cerrada. Vale. Esto se abrió con él. ¿Pero esta puerta? ¿Quién entró aquí? No puedo ni entrarme. No tengo fuerza. Me falta fuerza. Me falta poder. Me falta... Me falta poder de maldad para poder entrar ahí, chicos. Vale. Pues aquí no hay nada, ¿no? Ah, vamos a agarrar estas como... Sopas. Son sopas. ¿Está todo cerrado? Vale. Perfecto. ¡Dego, me puedo suscribir! ¡Claro que sí! No tienes que preguntar. ¿Cómo me preguntan? ¿Dego, me puedo... ¿Puedo presionar? ¡Uy! ¡Se cayó la madera, chicos! Esto está muy viejo. Se caen las cosas. Ya vieron. Pero, men, no tienes que preguntarme si te quieres suscribir, amigo. Tú suscríbete. Pero ya están viendo. ¡Boris de tinta está aquí, chicos! ¡Oh, my gosh! Joey, ¿qué hacías? ¡Hacías experimentos con los Boris! ¡Hacías experimentos con Boris! Vale. Ahí, Boris tiene como una herramienta ahí. Y, claro, este es como un ritual satánico, ¿no creen? Porque... A ver, ¿quién ríe ahora? ¿Quién ríe ahora? Increíble. ¿Cómo quién ríe ahora? No lo sé. ¿Por qué dice quién ríe ahora, amigo? Pero, bueno, chicos. Recuerden dejar muchos likes. Porque todos los días, amigo, aquí hay videos y directos de terror. Para los que dicen que no hay directos de terror, váyanse para su casa. Porque no ven el canal. Que subo 5 o 6 videos al día. Mira, subimos videos random. Subimos videos de terror. Y este es un juego de terror. Así que no lloren. Presión baja. Vale. Tiramos la presión baja. Quiere decir que tenemos que jalar la palanca. Pero para jalar la palanca necesitamos 6 objetos. Esto parece que lo había visto antes, chicos. Parece que antes... No sé si un día soñé que yo ya jugaba a este juego. Pero no sé. Siento que esto ya lo había hecho. Pero, bueno. Vamos a buscar, entonces, 6 objetos. Y este mono no estaba aquí. Mickey Mouse no estaba. ¿Quién puso a ese demonio ahí? No sé quién lo habrá puesto, amigo. Pero, bueno. Tú deja tu like y suscríbete al canal. Que aquí todos los días subimos directos de horror, amigo. Ayer jugamos Metal. Un juego de... Un psicópata que me tenía encerrado. Antes de ayer también jugamos Death Park 2. El juego del payaso del horror. También hemos jugado Granny 3. También hemos jugado Ice Scream 4. Y siempre jugamos directos de horror. Así que, por favor, chicos. Deja tu like. Porque este es un canal de terror. Y también de juegos de celulares. De publicidades. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? A ver. Es que hay que ver muy bien, chicos. Porque, la verdad. No sé si me estoy quedando ciego. O no hay objetos, realmente. Porque nada más encontré uno. Ah, pero aquí hay una puerta, ¿verdad? Siento que hay una puerta. No sé. Como que alguien me dice. Dego, hay una puerta. Vale. Aquí dentro no hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Solo llevamos un objeto. ¿Y cuánto llevamos? Ocho minutos. Men, estamos muy lentos. Vale. Esta puerta sí se puede abrir. Pero aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí tampoco. Vale. 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 Shido por ti, Boris. Shido por ti. Deja tu like, amigo. Y suscríbete al canal. Si quieres, puedes unirte también. Hay un botón de unirse. Todos los días hacemos directos. Y todos los días jugamos cosas shidas. La tinta se mueve mucho aquí, la verdad. Pero, como vemos, no hay otro objeto. No me puedo tardar tanto en esto. Puedes saludar a Nami Vargas. Nami Vargas. Claro que sí. Un saludo muy grande para Nami. Un abrazo y un saludo y un beso para todos, chicos. Esta puerta también está cerrada. Pues nada. Vamos a seguir investigando, chicos. Porque, vale. Vale. Sopas. Nada más sopas. Que me darán energía para poder abrir la puerta que estaba cerrada del otro lado. Puede ser, ¿no? Y los de Bebé Doggy. Un saludo muy grande. Bienvenido a la familia de los Boomies. Muchísimas gracias por ser parte de esta maravillosa familia. Y los de Bebé Doggy Mix. Wow. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar esta cinta. En este punto, no entiendo cuál es el plan de Joey para esta empresa. Las animaciones seguras ya no se terminan a tiempo. Y ciertamente no veo. ¿Por qué necesitamos esa máquina? Es muy ruidosa. ¿Y para qué necesitamos esa máquina de tinta? Así que Joey nos pidió a cada uno de nosotros que donara algo de nuestra estación de trabajo. Los ponemos en estas pequeños pedestales en la sala de descanso para ayudar a apaciguar a los dioses, dice Joey. Mantener las cosas en marcha, creo que he perdido la razón. Creo que ha perdido la razón, pero oye, él firma los cheques, él me paga, ¿no? Pero le digo, algo extraño está pasando. Pero realmente, Joey hacía que todos hicieran cosas muy extrañas con esa máquina de tinta. Igual y Franz no lo entendía. Yo tampoco lo entiendo, chicos. Pero bueno, vamos a avanzar. Siento que algo muy malo va a pasar, chicos. No lo sé por qué, chicos. Vale, ¿aquí qué hay? ¿Nada? Nada, nada. Pura basura, amigo. Pura basura. Chicos, recuerden unirse al canal, dejar un like, suscribirse. Y vamos a agarrar el siguiente peluche. Y también dejen mucho apoyo. Lo que sí, voy a revisar aquí. Vamos a revisar, vamos a revisar. Porque quiero que el chat vaya lento, amigo. Y el chat está yendo muy rápido y no veo absolutamente nada. Chat muy lento. Perfecto. ¡Para tu casa, men! Que estás escribiendo ahí muchas cosas raras. Te vas para tu casa. Vale, perfecto. Todo muy bien. Vamos a continuar, amigos. Ya tenemos dos objetos. Esto no lo podemos activar. Esto tampoco lo podemos activar. Vale, ¿y qué podemos activar? Nada. Hay que seguir buscando. ¡Chico! ¡Habbe! ¡Chico! ¡Muchísimas gracias por ese super chat! Te adoro. Te adoro tanto como Joey Drew adoraba su máquina de tinta, ¿sabes? Así muchísimo, muchísimo. Muchísimo, demasiado, hiper, mega, del infinito y más allá. Vamos a ver. Seguimos investigando. Está muy extraño este juego del horror, amigo. Pero yo voy a encontrar todas las partes necesarias para ganar. Tú tranquilo. Tú no llores. Tú no llores. ¡Chico! ¡Muchísimas gracias por ese super chat! Ahora sí se pudo abrir esta puerta, amigo. Tenemos que encontrar algo fijo aquí. Y creo que... Vamos a ver. Vale. Come, 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 come. Vale. Aquí hay un libro. Excelente. Ya tenemos un libro. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y guardamos. Guardamos la partida ahí, ¿verdad? Ahí se guarda la partida. ¡Excelente! Chicos, vayan a buscar mucha comida. Si no tienen comida, porque aquí vamos a estar pasándonos todos los capítulos. Ve a buscar comida, amigo. Ya. ¿Cuatro? Tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro objetos. ¿Y cuántos serán? Seis, creo. Cuatro objetos, amigo. Deja tu like. Suscríbete, bro. ¡Vámonos! A por los siguientes objetos. No sé si el otro está aquí. Mira. Y... Que chida la música, crack. ¡Jordan! ¡Muchas gracias, Jordan! ¡Crack! ¡Ponese super chat también, Jordan! Te dedico a esta canción. Mira. Es el Jordan. ¡El Jordan! Es un crack. ¡Muchas gracias por ese super chat! Es el Jordan que se va a bañar. Y cuando se acuesta, se echa un pedo. Pum, 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 pum. Bueno. Gracias, Jordan. Perdón. No... No sé si te eches pedos o no, pero muchas gracias por ese super chat. Esa canción dedicada al super chat de Jordan. Déjame ver si esto lo pongo acá. ¡Jordan! Ahí apareció, Jordan. Excelente. Vale. Así. Estoy más centrado, chicos. Vale. Aquí no hay nada tampoco, chicos. Me falta solo un objeto, creo, ¿no? Creo que me falta un objeto. Pero todo bien por ahora. ¿Dónde estará ese objeto? A lo mejor esta puerta. Vale. No hay nada aquí, chicos. Siento que algo muy malo va a pasar en el taller. ¿Se imaginan que el taller se inunda de tinta y tenemos que salir de aquí y nos vamos al siguiente capítulo? ¿Se imaginan que justo es como yo pienso? No lo creo, chicos. No creo que sea tan fácil como conseguir los objetos, activar la máquina y escapar al siguiente capítulo, ¿no? Pero vamos a investigar. ¿Dónde está el otro objeto? Falta un objeto. ¡Lucía Sepúlveda Silva, Lucía! ¡Bienvenida, Lucía! Lucía es prima de Degoboom. Bueno, no sé, Lucía, pero somos parientes, Lucía. Muchísimas gracias por ese superchat. Bueno, no, superchat. Te convertiste en... ¡Más que superchat, te convirtió! Encontramos todos los objetos gracias a Lucía por ese... ¿Por qué digo superchat? Se unió, se unió en miembro del canal. ¡Únanse al canal, chicos, como Lucía! Bueno, Lucía, voy a poner los objetos y ya está. Seguro Lucía se unió al canal para que el Dego se apure, porque me estoy tardando mucho y apenas es el primer episodio, ¿no? Y son cinco episodios, así que el primer episodio simplemente ya lo tenemos completado, porque tenemos ya los objetos. Y hay que ir a ponerlos en la máquina de tinta. Bueno, no. Primero acá, para activar la máquina de tinta en teoría. Es lo que yo creo, chicos. No sé si sea real, amigos, pero vamos a poner todos los objetos y vamos a ver qué sucede. Vamos a sacar el final del primer capítulo. Ponemos este objeto, ponemos este otro, ponemos el siguiente, ponemos otro más. ¡Excelente! Ahora necesito un poco de que la tinta fluya. Vale. Estamos de encontrar un generador en algún lugar. No sé dónde, pero debemos encontrarlo, chicos. Hay que encontrar un generador. Qué cosa más rara, amigo. Qué cosa más extraña. ¿Dónde estará ese generador? ¿Esta puerta se puede abrir? ¡Oh, no! Casi me da un ataque al corazón, chicos. Siento que algo va a salir. ¡Oh, y sale otro! ¡No! Estoy tan asustado y tan perplejo, amigo. Este juego es tan horrorífico, chicos. Es para adultos, no es para niños, ¿no? Vamos a activar esto. Lo activo. Presión de tinta. Vale. Ahora que activamos la presión... ¡Valimos verduras, chicos! ¡Se inunda toda la tienda! ¡Valimos caca, chicos! Bendy está bailando y nosotros nos estamos inundando. Creo que valimos verdolaga. Pero bueno, esto lo podemos abrir. No se puede abrir. Voy a... Enciende la máquina de tinta. Ese es el objetivo, sí. Antes de que se inunde. Muchas gracias, Matthew. Eres el mejor, Matthew. Tú eres el mejor. Tremendo super chat. Muchísimas gracias por ese gran super chat. De verdad, te quiero mucho, Matthew. Y me voy a pasar el juego gracias a Matthew también. Matthew, tú eres como mi máquina de tinta. Te adoro todos los días y todas las noches como Joey y Drew. Y vamos a activar a Matthew. La máquina de Matthew de tinta. La activamos. ¡Andando! Máquina de tinta central de poder. ¡No juguemos los chicos! ¡Uy! Pero mi compa Boris... Todo se está volviendo raro, ¿eh? ¡Juarid Jiménez! ¡Bienvenido, Juarid! ¡Bienvenido a la familia de los boomies pequeños! Muchísimas gracias. Voy a ver porque algo raro hay aquí, miren. ¡Oh! ¡Juarid! ¡Juarid Jiménez Luna! ¡Qué bonito nombre, Juarid! Es un nuevo boomie. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Y como pueden ver, este es el creador de juegos. Se llama Demetly, al parecer. Es el creador del juego y pues, bueno. Primer secreto encontrado. Nos juguemos. Nos vemos, Boris. Para tu casa, crack. Nos largamos de aquí. Obvio. Nos largamos de aquí. Y nos vamos, chicos. ¡Nos vamos! Aunque el sonido del juego... Está medio bugueado. O no sé si yo estoy bugueado. ¿En qué pedo con el sonido del juego? ¿O se me está acabando la batería del auricular? O no sé, chicos. Vamos a echar un vistazo, amigos, a la máquina de tinta. A lo mejor algo podemos encontrar en la máquina, ¿no? O siento que algo raro va a pasar. ¿Qué creen ustedes, chicos? Vamos a ver la máquina de tinta. ¡Oh, no! ¡Me tiró Bendy! ¡Corre y escapa! ¡Corre, Dego! ¡Huyan del taller! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Viene detrás de mí! ¡Bendy, demonio de tinta! ¡Bendy! ¡El demonio de los aires! ¡La puerta está abierta! ¡No juguemos! ¡No! ¡Chicos! ¡Ataque y nada más llega el Dego! ¡Valimos verdura! ¿Qué ha pasado ahora, amigos? Esto está muy raro. Vamos a ver. A lo mejor con esto sacamos la tinta. Excelente, chicos. Excelente. Vamos a escuchar esta cinemática. A ver. ¡Thomas Connor! Está oscuro. Hace frío. Y hay alguien detrás de cada... Ahora está detrás de cada pared. En algunos lugares, juro que esta porquería de tinta llega hasta mis rodillas. Los que pensaron que estas tuberías de mala muerte podían aguantar bajo este tipo de presión. O bien saben algo de presión, que yo no, o que él es simplemente una especie de idiota. Pero lo peor parte de todo esto son los ruidos que el sistema hace. Como un perro moribundo en un último momento. No se equivoquen. En este lugar, esta máquina, diablos, toda esta maldita cosa simplemente no es natural. Usted puede apostar. No haré más trabajo de reparación para el señor Joey Drew. Thomas Connor estaba harto de Joey Drew porque pa' qué hacía lo de la tinta, men. Thomas Connor era el reparador y se daba cuenta que lo de la tinta era una locura. Y se iba a rebalsar todo el taller de tinta porque es imposible que las tuberías aguanten tanta tinta. ¿Por qué Joey Drew tenía tanta tinta? Eso es lo que descubriremos a continuación. Peligro. Mantente fuera, dice. No podemos bajar, pero yo pa' dónde más voy a ir, amigo. Lo lamento. Tenemos que activar esto para sacar la tinta. Gracias a Thomas Connor que por lo menos pude quitar la tinta. Thomas Connor es como John Connor, men. Vale, hay que bajar aquí y vamos a ver qué pasa ahora, amigos. Increíble, chicos. Todo el mundo dejando un like, chicos. Uniéndose al canal, suscribiéndose y todo, amigo. Vamos. Apoyando el canal. Este gran canal de juegos increíbles. Abrimos la puerta. Despeja el nuevo camino. Vale. ¡Mi hacha suculenta! Esto definitivamente será útil. Esta hacha como que me recuerda algo, chicos. El creador nos ha mentido. ¿Saben por qué me mintió el creador? El creador nos mintió a todos, chicos. Todas las personas que están viendo este video. El creador dijo que iba a salir un Bendy 2 hace tres años y nunca salió. Es por eso que estoy jugando a este juego, porque nunca va a salir ningún otro Bendy. Y el creador nos mintió en la cara. Vamos a romper aquí. Vamos a romper acá. Vamos a romper allá. Pam. Pam. Y nos jugamos. Excelente, chicos. Ahora estoy armado. Ahora soy super mega pro. Abrimos aquí la puerta, crack. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. Increíble. Un ritual del horror. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me desmayo! ¡Oh! ¿Qué ha pasado, amigo? Eso fue muy terrorífico, muy creepy. Vamos a ver. Increíble. ¿Qué estoy fingiendo yo? ¿Qué estoy fingiendo, amigo? Nunca había jugado de esto. Capítulo 2. La vieja canción. ¡Ay! ¡Auch! ¡Suscríbete a mi cabeza! ¡Eh! ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¡Me caí de este lugar! ¡Qué pedo! Ahora estoy herido. Pero por lo menos tengo el arma. Bueno. Hay que ver qué hacer. Veré si puedo encontrar una salida. Tenemos que salir de aquí porque esto es muy feo. Vamos a tomar el hacha suculenta. Increíble. El hacha más poderosa, amigo. Lo que me da los dioses. El poder de los dioses. No me da los dioses. Me da el poder de los dioses. Además hay que romper aquí, crack. Tremendo puzzle. Vale. Habrá que hacer aquí un... Hay que hacer un ritual, men. Chicos, vamos a hacer un ritual mágico a las 3 AM. Son las 3 AM. No sé de qué hora son sus países, pero aquí son las 3 AM. Los rituales de Bendy, Bendy. ¿Dónde está Bendy? Voy a hacer un ritual, chicos. Dego, ¿por qué no subes Bendy? Dego, ¿por qué no subes Bendy? Bendy. Dego, Bendy. Me gustaba cuando subías Bendy. Dego. Dego, antes era chido. ¿Por qué subías Bendy? ¿Qué pasó con Bendy, Dego? ¡Bendy! ¡El demonio del hater de Bendy va a salir! No, no es cierto. No salió ningún demonio de Bendy. Pero bueno. Algún día saldrá el demonio de Bendy. Chicos, estoy delirando. ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Una parte de la madera! Men, yo me acordaba que Boris estaba aquí. No está Boris encima. Y mi pelucia de Boris tampoco está. No te lo puedo creer. Este lugar está muy grande, chicos. Pero yo me acuerdo que Boris estaba por aquí. Y ya no está, amigos. Le cambiaron todo. Vale, es el ritual. ¡Para tu casa, ritual! Ese era un demon hater Bendy. Puedes encontrarlo nada más en el canal de Dego Boom. Vale. Yo creo que hay que escuchar esto para saber si hay algo. Sammy Lawrence. ¡Sammy Lawrence! Él aparece desde las sombras para dar sus luces. Sus dulces bendiciones sobre mí. Que no sé leer, loco. La figura de tinta que brilla en la oscuridad. Te veo, mi salvador. Te ruego que me escuches. Estas viejas canciones todavía las canto porque sé que vienes a salvarme. Seré arrastrado a tu último abrazo amoroso. Pero el amor requiere sacrificio. ¿Puedo obtener un amén? ¿Un amén? ¡Un sacrificio para Bendy! Estoy, estoy... Son mis dotes de actor, amor. Amor, mira. Le digo amor a Bendy. Porque Sammy Lawrence así era como actuaba, chicos. Sammy Lawrence estaba desquiciado por Bendy. Y él decía que Bendy lo amaba. Él estaba enamorado y daba su vida por Bendy. Y sacrificaba a las personas por Bendy, men. Qué locura, ¿no? Pues bueno, yo soy como Sammy Lawrence, chicos. Estoy loco. Me volví loco porque todavía estoy esperando el Bendy. Yo amaba a Bendy hasta que nunca salió el Bendy 2. Quedé traumado. ¡Ahí está, Sammy Lawrence! ¡Yo soy como tú, Sammy Lawrence! ¡Yo también amo a Bendy! ¿Dónde se fue? ¡Sammy Lawrence! También estoy loco como tú. A tu casa, Bendy. Vale, vamos a comer esto porque tengo hambre, men. Ah, mira. Este botoncito hay que presionarlo. Pero espérate, me voy a beber todo esto. Vamos a beber, chicos, porque nunca salió el Bendy. Así que me como todo para toda casa. Vale, aquí no hay nada. Bueno. Hay que activar tres botoncitos. Necesitamos activar esto. Y, pues aquí yo había visto un botón. El otro botón no sé dónde está. Vale. Tenemos que recobrar el poder de la fuerza. El poder de la fuerza. Ni siquiera sé qué dije, men. Creo que por aquí había un botón. Aquí atrás. ¿Es en serio? No hay nada tampoco aquí. Tampoco. ¡Hola, botones! ¿Botones? ¿Botones? Oye, men. ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Mira! Men, que lo destruyan, pues. ¿What the fuck? No entiendo nada. Maximiliano, muchas gracias por ese super chat. Ya me imagino a Dego cuando Sammy le dé el zape por la espalda. Saluda a Sammy de parte mía. Salúdame, mi pana. Un saludo y un abrazo a Maximiliano. Y mira, Maximiliano tiene una foto de Mickey Mouse, men. Dego, ¿qué pasó con el cuchillo suculento y toalla? Valió verdura, Bonnie. YouTube no permite que tengamos armas. Pero algún día volverán. Mira, voy a romper esto. Y para que vean. Mira, o sea, queda ahí. Pero me doy la vuelta y está... No, espérate. A ver. ¡Está de vuelta! O sea, golpeo esto... Y está de regreso. ¿Qué pedo con la vida? Bueno, se supone que estaba buscando el botón, chicos. Ah, vale. Aquí hay otro botón. Excelente. O sea, ahora no sé si los botones... Son... No, espérate. Aquí. Aquí, aquí. Aquí está el otro. Vale. Vale, listo. Ya está. Activado. ¡Activado, amigo mío! Deja tu like y suscríbete al canal. Porque Dego es el mejor jugador de la historia de Bendy. ¿Estás comiendo palomitas o algo chido o no, amigo? ¿Están comiendo chido o no? Recuerden, a la hora de directo yo pongo el chat solo para mis miembros hermosos, preciosos. Recuerden unirse al canal y dejar un like. Bueno. Abrimos ya esta zona. Y aquí creo que algo siento como que, no sé, como que hay demonios. Siento que hay demonios. Siento que pasan cosas muy malas. Está muy oscuro aquí. Vamos a oír esto. Sammy Lawrence. Entonces, primero, Joey instala esta máquina de tinta sobre nuestras cabezas. Luego comienza a filtrarse. El mes pasado sucedió tres veces. Ni siquiera pudimos salir de nuestro departamento porque la tinta había inundado la escalera. La solución de Joey, una bomba de tinta para drenarla periódicamente. Ahora tengo este feo interruptor de bomba en mi oficina. Gente dentro y fuera todo el día. Gracias, Joey. Justo lo que necesitaba. Más distracciones. Estas estúpidas canciones de dibujos animados no se escriben solas, ¿verdad? Vale. Sammy Lawrence aquí no estaba loco, ¿eh? Esto es como cuando Sammy Lawrence estaba trabajando normal. Él cantaba. Él hacía canciones y trabajaba en el taller normal. Sammy Lawrence era una persona que cantaba y hacía canciones y melodías. Pero se volvió como algo raro. Pasó porque hay mucha tinta y le molestó eso. Pero en el otro audio que escuchamos estaba loco ya y decía ¡Bendy, te amo! ¡Bendy! ¡Quiero sacrificar por Bendy! O sea, se dan cuenta que aquí estaba bien, pero allá estaba loco. Pero bueno. Yo siempre estoy loco. Ahí está la salida, amigos. ¡Ganamos el juego! ¡No fuimos! Vale, tenemos que quitar el agua para salir de aquí y nos vámonos. Vale. Excelente. Pero ¿cómo...? ¿Hay que tirarlo primero? Ah, vale. Vale. Ahora sí. Activamos esto y... Y nos vamos, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda, Bonnie! ¿Alguna vez viste The Walking Dead? No, Bonnie. No lo vi. Eso es de zombies, ¿no? Como estos zombies de tinta. No sé si aquí aparecen infinitos o era que hay que matarlos nada más. Vengan, demonios. Pa' tu casa, loco. Vale, ya los matamos a todos. Grabando. Vale. No sé si había una llave por aquí o algo. Creo que había una llave en alguna parte. Ah, ya. Y aquí hay que tocar los... Las cosas estas. Para poder... Hay que abrir aquí. Vamos a escuchar esto. No, Bonnie. Muchas gracias por ese super chat, pero nunca vi... Ay, que eso no. Que eso no. Vamos a oír. ¡Susie Campbell! Puede que sea solo mi segundo mes trabajando para Joey Deu, pero yo puedo decir que me va a encantar. La gente realmente parece disfrutar mi voz de Alice Angel. Sammy dice que puede ser tan popular como Bendy algún día. En estas últimas semanas le he dado voz a todo, desde sillas parlantes hasta pollos bailarines. Pero este es el primer personaje con el que realmente he sentido una conexión. Como si ella fuera parte de mí. Alice y yo estamos yendo a lugares. Vale, y esta tipa también está loca. Susie Campbell se creía Alice Angel. Como que se sentía como si ella fuese Alice Angel. Como si fuese el demonio de los ángeles. Vale. Lo que tenemos que hacer ahora, chicos. De manera seria tenemos que intentar subir ahí, creo, para sacar el final de esto. Aunque no me acuerdo bien. Pero creo que sí. Mira. Había igual una llave. O sea, necesitamos una llave. La llave... Ah, ok. Aquí no habíamos venido, ¿verdad? Porque se abrió. Pero no hay una llave por aquí, amigo. Tenemos que encontrar esa llave. Vale. Y esto es para jugar pool. Y aquí hay notas. Notas de canciones. Y se puede jugar. Ah, sí se puede jugar. Mira, 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 crack. Mira. De una. Mira, mira, mira. Remalardo. Remalardo. Espérate, mira. Para allá, para tu casa. Vamos. Eso. Mira, mira. Vamos a encestar todas. Creo que si las ponemos todas va a aparecer Sammy Lawrence. Mira, mira. Este es un secreto, chicos. Nada más tengo que empujar. Este empujará. Ah, ya valió verdura. Ya saqué la... No, hombre. Ya fue. Tiré la bola. Pero creo que sale un secreto. Si apuntas todas al... Si ya no hay más bolas y todas las tiras dentro, creo que pasa algo. Pero bueno. Valimos verdura. Pero necesitamos la llave. Necesitamos la llave. ¿Dónde está la llave? No, aquí no está. A ver, ¿qué dice aquí? Norma Polk. Todos los días la misma cosa extraña sucede. Voy a estar aquí en mi cabina. La banda se balanceaba y de repente Sammy Lawrence se aproxima marchando y cierra todo. Nos dice que esperemos en la sala. Entonces le escucho. Pone en marcha mi proyector y sale corriendo de la cabina y baja al estudio de grabación. Como si un diablillo le estuviera persiguiendo. Unos segundos más tarde el proyector se apaga. Pero Sammy no sale por un largo tiempo. Este hombre está raro. Está loco. Tengo casi decidido hablar con el señor Dreux sobre todo esto. Pero de nuevo, tengo que admitirlo. El señor Dreux tiene sus propias peculiaridades. Vale. Básicamente es Norman Polk. Es el proyeccionista el que proyecciona estas cosas, ¿no? Y básicamente se da cuenta que Sammy Lawrence está completamente loco. Pues como todo mundo sabe que está loco, ¿no? Esto lo puedo romper, ¿no? Bueno, no hay nada por acá, amigo. Pero aquí no había un basurero. Pues nada. ¿Habrá que volver atrás a buscar ese basurero? No creo, ¿no? Pero a lo mejor ahí aquí está un basurerito por acá. Pero no, no hay llave. Se supone que hay que encontrar una llave. ¿Qué veo? A ver aquí qué hay. Vamos a tocar el piano. ¡Trú! Ay, se escucha alguien, ¿no? ¿Qué pedo? Vale, no hay ningún basurero. Pero vamos a encontrar un basurero. Yo sé que por aquí. Infermería. Ok. Tenemos que ir también a la enfermería. Hay que encontrar muchas cosas. Recuerden que este ya es el capítulo número dos, amigos. Ya estamos en el capítulo número dos. Aquí no hay nada. Es que realmente no hay nada, menes. Vale, guardamos la partida, crack. Aquí es donde necesitamos la llave de eso. Bueno, está bien el interruptor de la bomba. Pero una gran filtración la puerta. Si pudiera evitar que el suya, tal vez pueda entrar. Vale, ahora tengo que conseguir la llave. A lo mejor la llave estaba ahí, pero como no veo nada, men. Porque está muy oscuro. No se podía agarrar hasta ahora. Así que voy a buscar la llave de nuevo en todos los basureros. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay ningún basurero. Aquí hay muchos basureros. Así que por aquí tiene que estar, amigo. Por aquí fijo está. A ver. Aquí hay otro basurero. Vamos a ver. Tampoco. ¿Y aquí no hay otro basurero? Aquí ya no hay basurero. Necesitamos la llave del mal, amigo. Deja tu like y suscríbete al canal. Aquí fijo está la... Mira, mira, mira. Tampoco. ¿Y dónde está la llave? No, había que... ¿Qué había que hacer? Si era una llave, ¿no? Según yo, era una llave del mal. Y aquí no hay nada. Pero creo que aquí... Aquí dentro puede que hay un basurero. Seguramente no lo revisé. A ver. ¿Qué es eso, men? Esa es una llave, ¿no? Esa es la llave. Pero no se puede agarrar. ¿Cómo era, amigos? No puedo agarrar la llave. ¿Por qué no puedo agarrar la llave? Ya pillamos la llave. Y se me había olvidado que podíamos saltar. Por eso... Ahora estoy saltando más. Pero qué raro. Si ya... Ya conseguimos la llave. ¿O era esta llave? ¿O qué tengo que hacer aquí? A lo mejor escuchar esto. Ah, vale, vale. Wally Franks. Así que fue a buscar mi bandeja en el armario del pasillo el otro día. Y adivinen qué. No puedo encontrar mis estúpidas llaves. Es como si desaparecieran en el aire o algo así. Todo lo que puedo pensar... Es que deben haber caído en uno de los botes de basura. Cuando estaba haciendo mi ronda de la semana pasada. Solo espero que nadie le diga a Sammy. Porque si descubre que perdí mis llaves... Nuevamente me sacará de aquí. Vale. Y ahora sé dónde están las llaves. Así que corremos a buscar las llaves. Como mensos. No puedo agarrar las llaves porque el juego no lo permite. Pero yo ya sé que hay que agarrar las llaves. ¿Qué pasa? Vale. Agarramos las llaves. Y nos fuimos. Nos liberamos del demonio de tinta. Al fin saldremos chicos. Y escaparemos y ganaremos el juego. Quiero que dejes tu like amigo. Te suscribas al canal. Y dejes mucho amor y apoyo en los comentarios también. Vale. Vamos y abrimos. Vamos a oír... ¿La cinta? Sammy. Toda persona artística necesita un santuario. Joey Drew tiene el suyo y yo el mío. Para ingresar solo necesitas conocer mi canción favorita. El tambor retumba en el triunfo. El piano. Escucha mi canción y mi santuario se abrirá. ¿Qué es un baño, men? Siempre me confundo porque no sé qué es un baño. ¡Para tu casa, Mendy! ¡Chao! Vale. Tambor, piano, violín y banjo. Sencillo. Fácil y rápido, men. Déjame ver cuál es el baño. Porque eso es un piano. Este es el violín. Tambor. El banjo será esa cosa grande, ¿no? Tambor, piano. Violín y banjo. Porque solo está eso aquí, ¿no? ¿Qué más será un banjo? Debe ser eso. O no, el banjo. No, este es el violín. Este es el banjo. Y ese es un violín violonchelo. Men, ¿cuál es la diferencia? El violonchelo es ese grande. Este es el violín. Este es el banjo. Y ese es el tambor. Supongo, men. A ver. Creo que una vez me enseñaron eso en mi clase musical. Supongo que entonces es eso. Si no, pues valimos verdura. Vamos a probarlo. Lo primero hay que encender esto. Y vamos a tocar los pianos. Vamos. Es tambor, piano, violín, banjo. Tambor, piano, violín y banjo. Tambor, piano. Ya, tambor. Tambor, piano. No, violín y banjo. Excelente. Entra al santuario que crea que el Dego, men. Habilidades musicales de Dego Boom. Ya lo sabes. Dego Boom sabe mucho de música porque es músico profesional grabando. Vale, vamos a entrar aquí, chicos. Hay muchos violoncelos, violines. Otro ritual. Canta una canción feliz y espera a su llegada. Él llegará muy pronto. Hay que cantar una canción. Con los instrumentos hay que tocar la canción para hacer la invocación del Hater de Dego Boom. Mira, un baño para hacer popo. Vamos cerca acá. Vale, le damos click. Uno abajo. Ah, y hay que buscar la otra válvula. Ah, Bendy, ¿qué haces? Ah. ¿Listo? No recordaba que esto fuera tan sencillo, men. A tu casa. Ah, que hay más. Vale, nos fuimos. Vámonos. Ah, que Sammy Lawrence, ¿qué haces? Ahí, Sammy. Estás vivo, crack. ¿Cómo estás, Sammy Lawrence? Vengo a visitarte, amigo. Vengo a visitar a Sammy Lawrence, chicos. 7000 likes. No, ven. 10.000 likes ahora ya. Sammy Lawrence te lo pide. Vamos a buscar la otra palanca. Ah, que ya me acuerdo dónde estaba, chicos. Se supone que la otra estaba por acá. Y fácilmente ahora escapamos y nos vamos de este lugar. Espérate, ¿no era aquí? ¿Dónde era? ¿Guardamos la partida? Creo que era... Por acá, ¿verdad? Ah. Ah, que se están haciendo más poderosos. Esta válvula. Oh, no. No hay válvula. ¿Dónde está la válvula? Vale. Esta es la enfermería, chicos. Ah, claro. Necesito la válvula para entrar ahí. No te la creo. Vale. Vamos a investigar aquí. ¿Y esto es música? ¿No podemos activarlo? No se puede. Vale, chicos. No me estoy sacando los mocos, sino que me pica la nariz. No sé qué pedo. Pero sí tengo un moco. El moco de tinta, cracks. Ya me saqué los mocos. Ahora sí podemos continuar. Trabaja duro, trabaja feliz. Eso es lo que yo hago todos los días. Trabajo duro y trabajo muy feliz. Ese no es Bendy, Diego. Es Sammy Lawrence. Mira, ese monstruo de ahí... Tenemos que quitarle la válvula. Down here... Nosotros todos... Sinners. ¿Qué sinners? Bueno. Tenemos que ir por acá. Tenemos que acabar con este monstruo. Esa cosa tiene la válvula. El monstruo de aquí tiene la válvula. Hay que quitársela. Hay que quitársela, chicos. Porque necesitamos quitar la tinta para poder ganar. Ay, no. Si por aquí podemos pasar. Excelente. Escuchemos. Jack Fein. Me encanta el silencio. Y eso es difícil de lograr en estos tiempos tan ocupados. Y sí, seguro que puede que huela mal aquí. Pero es perfecto para un antiguo escritor como yo. Las canciones de Sammy siempre tuvieron un poco de rebote. Pero si no me escapaba de vez en cuando, nunca tendría palabras para escribirlas. Así que voy a mantener mi mente cantando y mi nariz cerrada. Vale, es como el men que está aquí abajo siempre. Y ese men, creo que es el demonio que me quitó la válvula. Se transformó en eso. Se supone que hay que matarlo. Pero hay que activar esto, ¿no creen? Ah, vale. Esto hay que subirlo. Y el monstruo como que de repente va a aparecer ahí y lo podemos pisar. Y así me va a dar la válvula. Vamos a ver, hay que espantarlo. Vale, ahora sí. Tiramos la palanca para abajo y... ¡Para tu casa, moncho! ¡Vale, verdura! Te me cuidas, crack. Lo lamento, amigo. Tuve que hacerlo. Qué bonito sombrero que tenía. ¿No puedo agarrar el sombrero? Vale, no podemos agarrarlo. ¡Vámonos, chicos! ¡Nos fuimos! Vamos. Hola, Dego. Soy chileno igual que tú. Un saludo, Joaquín. Dego, te amo. Yo también los amo a todos, chicos. Pero dejen un like y suscríbanse. Así me aman, me demuestran su amor. Yo les demuestro mi amor subiéndole los mejores juegos que encontramos en el internet. Como este juego que encontramos. Y que se me ocurrió traerlo al canal. Vamos a romper a Bendy. Chicos, ya tenemos la última válvula. Simplemente hay que ponerla aquí. Y ya está. Vámonos. ¡Por fin podremos escapar! Regresa a la oficina de Sammy para simplemente activar la palanca y escapar. Chicos, lo conseguimos. Dego siempre gana en estos juegos. ¡Ganamos! Déjame antes ver qué hay aquí. Esta música, mira. ¡Para casa, vámonos! ¡Toma las escaleras! ¡Excelente, chicos! ¡Al fin nos vamos! ¡Tomamos la escalera! ¡Y Dego se va del taller de Tin! ¡Tam! ¡Oh, no, chicos! ¡Es tiempo de dormir, dice Sammy Laures! ¡No! ¡Allá vamos! ¡Bien y apretado! ¿No queremos que tus ovejas vaguen ahora? ¿Lo haríamos? ¿Qué está diciendo? No, no lo haríamos. ¿Qué dice? Debo admitir que me siento honrado de que hayas venido hasta aquí a visitarme. ¡Oh, pues! ¡Te echaba de menos! Esto hace que lo voy a... Que lo que voy a hacer parezca cruel. ¿Qué haces, Sammy Laures? Los creyentes deben honrar a su salvador. ¡Debo hacer que él me note! ¡Ay, está enamorado de Bendy! Espera. Sí, tú también me pareces familiar. Me parece que ya habíamos jugado esto, bro. Pero no, parece... No, 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 no lo hemos jugado. Nuestro señor nos está llamando. ¡El sacrificio! Y luego, finalmente, seré liberado de esta prisión. Este abismo de cuerpo. Vale. Silencio. Puedo escucharte. Lo siento, Sammy Laures. ¡El ritual se debe completar! ¡Sí! ¡Hagamos el ritual! Él nos liberará, dice. Él nos liberará. ¿Quién me va a liberar? ¿Quién nos va a liberar? ¿Bendy? ¿Dónde está Bendy? Yo también quiero verlos, Sammy Laures. Quiero ser como tú cuando grande. Ovejas. Es hora de dormir. Es hora de momir. Excelente. O sea que va a venir Bendy aquí, ¿no? Se supone que la idea era que venga Bendy y me coma. ¡Bendy! ¡Levántate! Y reclama mi ofrenda. Y él abre la puerta para que Bendy venga. Y me coma. Te convoco, demonio de tinta. Muestra tu rostro y toma esta ovejita. ¡No, mi señor! ¡Quedes atrás! ¡Yo soy tu profeta! ¡Ay! ¡Valió verdura, men! Es que de verdad... Todo el plan era que venga Bendy a comerme aquí. Y el men... Se lo comieron a él. Valió caca, chicos. Vale, necesito... Él allá. Tu casa. Vale. ¿No hay otro demonio? ¿Nos vamos? ¿Nada más que hacer? Vale. Pues escapamos. Nos jueguen menos, chicos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Go, 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 go. Vámonos. ¡Ay! La máquina de tinta. Ahí la vieron. Vale. Escapamos de este asombroso lugar. Tú tienes que dejar tu like porque Dego lo está logrando. Increíble, chicos. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos ahí. ¡Ah! ¡Corre, men! ¡El demonio de tinta, bro! ¡Dios, Mickey Mouse! ¡No! ¡Por acá! ¿Por dónde es? ¿Por acá? Creo que no era por aquí, men. ¿O sí? ¡Corre, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ese es la puerta, men! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Hemos podido escapar del demonio de tinta. Increíble. Lo logramos, chicos. ¿Y ahora qué? Vamos a ver, amigo. Lo conseguimos. ¿Ahora cuál es la salida? Crack. ¡Ay, no! El demonio ha llegado aquí. ¿Hola? Sé que estás ahí. ¡Sal y muéstrate! ¿Quién eres? Ven y muéstrate. Muestra tu rostro de demonio. ¡Es Boris! ¡Es Boris el lobo del mal, chicos! ¡No te la creo! ¡Oh, my God! ¿Ya que sí ha quedado? ¿Boris? ¿Eres tú? ¡Wow! ¿Y qué va a pasar ahora? ¡No te la creo! ¡Capítulo número 3! ¡Subir y bajar! ¡Increíble, chicos! ¡Todo mundo tiene que dejar un like y suscribirse! ¡Oh, my gosh! Mañana vamos a jugar con los boomies, chicos. Con los miembros del canal. Como a esta misma hora, más o menos. A lo mejor un poco más temprano. Pero yo les voy a avisar hoy. Antes de ese directo. Chicos, todo mundo dejando un like y suscribiéndose al canal. Porque esto se está poniendo Shido. Shido Shidori. Vale, aquí hay un hueso. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué podemos investigar, amigo? No hay nada más. ¿Dónde estoy? ¿Dónde aparecí ahora? Ah, que Boris me ha secuestrado. No te lo puedo creer. Boris me ha secuestrado en su habitación del mal, amigo. ¡Boris me tiene atrapado, men! Boris, libérame y déjame huir de aquí y escapar. ¿Tengo que hacer la comida o qué era? Vale, chicos. Aquí. Ah, tengo que agarrar esta comida, creo, y darle de comer. ¿O no? Ahí tenemos dos. Y... No puedo salir de aquí. Necesito abrir la puerta, pero no hay una palanca. Ah. Boris tiene la palanca. ¡Hey, amigo! ¿Y dónde está la palanca? ¿La tienes oculta o qué pedo? ¿Qué pasó con la palanca? Ya me lo imaginaba. Vamos a ver lo que tienes. Vale, encuentra sopa para Boris. Tenemos dos sopas y falta una, creo. Aquí está, ¿no? No, creo que la otra sopa... ¿Es esta? Tampoco. Aquí está. ¡De una! Vamos a hacerle una sopa bien ricolina a este crack para que me deje en paz. Boris. Vale. Ahí le ponemos la sopa. Pues ya está la sopa, ¿no? ¿No creen? Ah, vale. Aquí está. Le ponemos la sopa. Y aquí me da la herramienta, men. Claro, me la das por sopa nada más. Increíble. ¡Vámonos! Encuentro una nueva salida. No le demos tiempo de que se coma la sopa. Valió verdura tu sopa, crack. Vámonos. Por aquí. Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? Aquí nos podemos esconder, ¿verdad? Cosas malas van a pasar, chicos. Vale. Lo que me falta es una luz. Vale. Ahora sí podemos ver. Hola, crack. Vamos a investigar qué hay por aquí, chicos. Vamos a ver. Increíble. No tengas miedo, Boris. Mantener la luz cerca para ti. No te pierdas. No te pierdas, Boris. Wow. Está aquí la... Toda esta cosa trabajando por la tinta. Nada más por la tinta, ¿no? Todo esto es para que salga más tinta, para la máquina de tinta. ¿Escuchaste eso? Sí, yo también lo escuché. Bueno, la verdad yo no escuché nada, amigo. Estás loco. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer ahora, crack? ¿Y Bendy? ¡Ah, es Boris! ¡Boris, te quedaste, Dranmen! ¡Boris, ¿dónde estás? ¡Boris desapareció! ¿Qué pedo? ¿Boris? ¡Ay, no, Boris, perdón! Ven, 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 crack. Vamos, ahora sí, Boris. Lo lamento tanto. Se me había olvidado que venía contigo. ¡Men! Se quedó asustadito atrás. Necesita luz, Boris. Tenemos que hacer esto rápido, Boris. Tenemos que pasarnos los cinco capítulos. Ahora ya. Estamos apenas en el tercero. Vamos, Boris. Que nos pasamos esto de una. No me acuerdo si este era el capítulo más jodido. Pero bueno. ¿Ahora qué hay que hacer? Ah, que, Boris, tú tienes que abrir ahí, ¿verdad? Vamos, Boris. Tú sabes, crack. Haz lo que sabes. Haz lo que tú sabes. Haz lo que sabes hacer, Boris. Vale. Eso, Boris. Ábreme la puerta, mi crack. Tenemos que pasar y sacar el final ya. De una, menes. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué va a suceder, amigos? Todo el mundo dejando un like. Diez mil likes ahora. ¡Ya, bro! Deja tu like, por favor. No seas malardo. Encuentra una nueva salida. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Vale. Ya no hay chance. La única chance yo creo que es el elevador, amigos. Pero el elevador, ¿qué pasó? No funciona. No recuerdo nada de esto. Yo tampoco, amigo. ¿Qué es todo esto? Es gigante. Esto es increíble. Vamos a guardar la partida. Y esto no se puede activar. ¿No se puede activar? ¿Por qué no se puede activar? Vamos a investigar, amigo. Creo que esto... Hay algo que bloquea la puerta. Está cantando Alice. Está cantando Alice Angel. Tiene que haber un camino para atravesar. Repara la máquina de tinta. ¿Y esto qué es? ¿Por qué no puedo escuchar esta cosa? ¿Se buggeó? Ah, no puedo sacar los peluches. Pero es que creo que tengo que... Ir a ver el cosa de acá. Restaura la palanca de energía. Vale. Pero no... ¿Bro? ¿Hola? No puedo darle click a la palanca. Pero parece... Repara conseja... Ya. Vale. Excelente. ¡Juego asqueroso! ¡Men! Siempre lo mismo. ¿Qué pedo con esto? ¿Y guardé la partida? O no. Ojalá haya guardado la partida. Por favor, guárdala. Ah, vale. Se guardó. Creo. No sé. Vale. Toca entrar de nuevo y rezar para que haya funcionado la guardada de partida. Que nunca me ha funcionado en la vida. Funciona. Funciona la guardada. Si no, empezamos de nuevo. Por favor, no. Por favor. Nada más se guardó la partida. Mira. Pensemos positivos. Pensemos positivos. Pensemos positivo. Empezar. Capítulo 3. Partida guardada. Continuar. Habíamos guardado la partida. Todo estaba normal, chicos. Por favor. Por favor. No ha pasado nada malo, chicos. Regresamos al mismo punto donde estábamos. Vale. Mira, mira. El juego así funciona ahora. Excelente. A ver si ahora puedo escuchar esto, entonces. Excelente. Ya. Todo bien. Todo normal. Sean Flynn. No estoy viendo cuál es el problema. ¿Y qué pasaría si fuera y pintara algunas de esas muñecas Bendy con una sonrisa torcida? Eso no tiene ninguna razón para que el señor Drew esté fuera de control. Y si realmente quiere ser tan útil, podría estar diciéndome lo que voy a hacer con este almacén. Me llené de ese ángel que me llamó la atención. Ni una pieza de ese detrastre se venderá. Probablemente tengo que fundirlo y deshacerme de todo esto. O sea, básicamente, es Sean Flynn el man que hizo todos los peluches, básicamente. Vale, vale, vale. Vale, ya lo entiendo, cracks. Ahora tenemos que sacar esto, pero primero tenemos que ir a tirar la palanca, amigos. Vamos a ver. Tiramos la palanca. Y ahora sí funciona, chicos. La partida la tengo guardadísima y reparar la máquina de juguete. Vamos a ver. Simplemente hay que sacar esto para que pueda avanzar y pueda respirar la máquina del mal, amigos. Falta aquí otro peluche que sacar. Y aquí creo que hay dos, ¿no? Ah, no, ya está. En teoría ya está funcionando la máquina. Ahora simplemente hay que darle clic acá, creo. ¿O no? Acá hay otro peluche, creo. Vale, vale, vale. Listo, ya está. Encendemos la máquina. Y ahora sí podemos pasar. Excelente. Vale, y esto creo que pusimos al Bendy. Y podemos también amasar esa tinta, pero bueno, vamos a avanzar, chicos. Nos fuimos. Aquí estamos, chicos. Excelente. Puros peluches de ángeles. De Alice Angel. Y Alice nos va a hacer un show, amigos. Qué hermoso. Qué bonito. Está cantando Alice, ¿la escuchan? ¿Se oye o no se escuchan nada, men? Sí se escuchan, ¿no? Alice Angel está cantando. Vamos a ver. Qué bonito, chicos. Alice Angel. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Se volvió loca, Alice Angel, menes! ¿Eh? Te veo allí. Una nueva víctima en mis manos. Ven ahora. Veamos si eres digno de ir con los ángeles. ¿Qué pedo? Vale. Está todo roto. Y voy a volver atrás nada más. Porque. Ustedes quieren que ponga. La máquina de tinta. A ver. La máquina de tinta. Ahí está. Le hemos puesto la máquina de tinta. No me acuerdo si solo con poner la máquina de tinta. Pasaba todo lo que tenía que pasar. Pero bueno. Puse una máquina de tinta. Ahora vamos a avanzar. Y nos vamos a ir de este lugar. Esa era Susie Campbell, ¿verdad? Susie Campbell es la loca. ¿Me voy por dónde, chicos? ¿El camino del demonio o el camino del ángel? Díganlo en el chat. ¡Los espero! ¿Demonio o ángel? ¿Demonio o ángel? ¿Cuál final tenemos que sacar? ¿Cuál camino? ¿Por dónde tendremos que ir? Dígalo, amigo. Digo, debería ser arquitecto. Sí, porque soy un crack. ¿No creen? ¿Verdad, arquitecto? Vamos a ver. Es el camino de Bendy. Vámonos por el camino de Bendy. Ok. Por el camino del demonio, dicen. Excelente. P por el camino del demonio, me dicen. Vámonos entonces. Demonio. 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 Vale. Qué malardos que son ustedes, chicos. ¿Creen que me vaya por el demonio? Pues vamos a ver. ¿Qué hay aquí, cracks? Mucha tinta. Vamos a escuchar. Voz de Joey Dreux. No hay nada más malo que soñar. Deseando lo imposible es solo la naturaleza humana. Así es como empecé. Solo con un lápiz y un sueño. Todos queremos todo sin siquiera tener que mover un dedo. Dicen que solo tienes que creer. La confianza puede hacerte triunfar. La confianza puede hacerte rico. La confianza puede hacerte poderoso. Porque con suficiente creencia, incluso puedes engañar a la muerte. Este es un pensamiento bonito y positivamente tonto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joey Dreux! ¡Joey Dreux! ¿Qué te pasó, Joey Dreux? Nos vámonos. Vamos a ver. Esta puerta está... Ah, ok. Era por aquí. Excelente, chicos. Vamos a avanzar y ver con qué nos vamos a encontrar. Aquí me puedo esconder. Excelente. Si nos podemos esconder es que van a pasar cosas muy malas. Eso es lo que yo creo. Pero bueno. Nos vamos a pasar el juego. Fácil y rápido. ¡Uy, vende que me asusté! ¡Ay, me asustaste, Boris! ¿Cómo haces eso, bro? ¿Encontraste algo para protegernos? ¡Oh, excelente! Nueva arma. ¡Vámonos! ¡Shidori! ¡Shido! ¿Qué hay aquí, cracks? Puros muñecos. Puros peluches. Nada más estas cosas. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Nos huimos! Esto es para abrir. Excelente. Tenemos que abrir esta puerta. Pero hay que encontrar la otra cosita para poder abrir la puerta. ¿Qué hay por aquí, chicos? Vamos a investigar. Aquí no hay nada. A ver. ¡Wally Thomas! ¡Wally Thomas! Wally, de acuerdo, vamos a volver a hablar de esto. Si la presión supera los 45, atornilla el perno de seguridad, ¿verdad? ¡No! Por última vez, hazlo. Soprarás todas las tuberías en este lugar. Si llega a 45, desconectas el interruptor de seguridad. ¿Estás seguro? ¿Sabes? Esto suena más difícil que comparar la cera de oreja con la cera de oveja. Mira, no es tan difícil. Solo vigila el indicador. Mira, amigo, si crees que estoy haciendo mi trabajo y el tuyo, me largo de aquí. Vale. Se pone a pelear Wally con Thomas. Porque Wally es Boris, ¿no? Y Thomas es... No lo sé. Pero Boris es Wally y era como un poco bobo. No sabía mucho las cosas, pero Thomas sí sabía mucho. ¡Vámonos de aquí! Mira, esto lo podemos girar, pero no se puede girar. Si aquí no hay nada... Este lugar es muy grande, ¿eh? Ese lugar no es como lo recordaba. ¡Raúl Bien Villarreal! Muchísimas gracias por ese super chat, amigo mío. Muchísimas gracias. ¿Qué pedo? ¿Sientes familiar? ¿Sientes que esto es familiar? ¿Feel familiar? ¡Raúl Bien! Muchísimas gracias, bro. Vale. Pues nada, por aquí. Vámonos. Vámonos. Que hay muchos caminos. Hay muchos caminos que investigar. Allá va la máquina, ¿la vieron? Fue bajando. ¡Se fue la máquina! ¡No, jugémonos! Nos largamos de aquí. Porque este no es el camino. El camino es... El que tu corazón diga. Y mi corazón dice que este es el camino. Y aquí siento que va a pasar algo muy malo, menes. No sé por qué. ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Oh, soy un guerrero! ¡Soy un guerrero! Encuentra la nueva salida. Vamos a ver cuál es la nueva salida, amigo. Se acaba de abrir esta puerta. ¡Vamos, Boris! ¡Avanza! ¡Vámonos, crack! ¡Oh, my, gosh! ¡Oh, my, gosh! ¿Estas puertas no se pueden abrir? ¿Estas puertas tampoco? Vale, qué mal. ¡El elevador lo encontramos! Ahora sí nos vamos a ir. Para la casa, cracks. Excelente, chicos. Ahora supongo que tenemos que entrar al elevador, ¿o qué? ¿Entramos, Tom? Tom, ¿por qué dije Tom? Eh, Boris. ¿Entramos o no, Boris? Pues entrémonos. Vámonos. ¿Y a dónde vamos? ¡Uy, Alice! Eres muy interesante y tan diferente. Tengo que decir que soy un fan. ¡Oh, es un fan! ¡Es un bumicito! Parece que tienes una cita con un ángel. ¡Ángel! Ven a mí ahora. Nivel 9. Solo tienes que seguir los gritos. Muy bien, vamos al nivel número 9, amigos. Sal con una ángel. Tenemos una cita con una ángel. El nivel 9. ¡Mateo Rubiano López! ¡Bienvenido, Mateo! Muchísimas gracias por ser parte de la familia de los Bumis. Gracias a Mateo. Vamos a ir con Alice Ángel y vamos a continuar y pasarnos el nivel número 3. ¡Mateo, eres un crack! Te queremos, Mateo. Vamos a ver. Vamos. Sal de tu jaula. Hay un mundo entero aquí afuera. Este es el nivel 9. ¡Seguir los gritos! Dijo la señora. La señora. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Guardamos la partida aquí? Vale, el Tom se está adelantando. Crack, ¿qué dice aquí? Tomás Connor. Estos malditos ascensores. A veces se abren, a veces no. A veces vienen, a veces siguen yendo al infierno y regresan. Sigo diciéndole a estas personas si el señor Joe Hidreo sigue dejando rincones como este. Seguro que alguien terminará cayendo. Pero seguro que no seré yo. Estoy usando las escaleras. Vale, el elevador está remalardo y el men no lo usa. Solo usa las escaleras. Pero sí ocupaban mucho el ascensor. Subían y bajaban. Vale, ¿cómo se abre esta puerta? Ah, sí se abre sola. ¡Excelente, chicos! ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Oh my gosh. Oh my gosh. ¡No! ¿Qué pasó, Boris? ¿Qué pasó con Boris, chicos? Oh my gosh. Encontramos a miles de Boris. Experimentados. Ahora mismo. Tienen que suscribirse y dejar un like para que Boris no muera. Suscríbete y deja tu like. Mira a tu alrededor. Usé mucho de esos para hacerme hermosa. Cualquier cosa que no sea perfecta quedó atrás. O sea, Alice hacía esto. Porque quería encontrar la perfección. Vamos a escuchar esta cosa. A ver. ¡Sant Zen! Muchísimas gracias por ese super chat. Muchísimas gracias, crack. Susie Campbell. ¿Quién lo hubiera pensado? Almorzando con Joey Drew. Por otra parte, los tiempos son más difíciles de lo que pensaba. Por un momento pensé que estaría parado con el cheque. Pero tengo que decir, él era todo lo que esperaba. Él no era todo lo que esperaba. Bastante encantador. Incluso me llamó Alice. Me gustó. Sí, porque le gusta que la traten como Alice. A la Susie Campbell. Está loca y quiere ser Alice. Se siente Alice. Pues nada. Vamos a ver qué hay aquí, amigos. De una cracks. A ver, a ver, a ver, a ver. Vicente, mira. ¿Qué está pasando, Vicente? Muchas gracias por ese super chat. Ahora llegamos a la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Te mato o te destruzo para deleite de mi corazón? ¿Qué dices? Las opciones de belleza son inaguantables. ¿Cómo es una chica para elegir? Toma este pequeño fenómeno. Por el momento, se arrastró aquí. Derramando su tinta contaminada a mi puerta. Podría haberme tocado. Podría haberme empujado. ¿Sabes lo que es? ¿Vives en los charcos oscuros? Es un zumbido sonando claramente. Recuerdo de tu memoria nadando como peces en una pecera. Elías Acosta. Bienvenido, Elías. Muchas gracias. La primera vez nací de bien tentintado me movía como un bebé. Oh, babosa sin forma. La segunda vez. Bueno. Me hice un ángel. ¿Y ya dónde eres un ángel? Nada que ver. No voy a dejar que el demonio me toque de nuevo. ¿Está loca, cierto, Elías? Muchísimas gracias, Elías. Bienvenido a la familia de los boomies pequeños. Estoy tan cerca. Está cerca de volverse un ángel, según ella. Pero parece más que un ángel. Un demonio, locos. Te evitaré por ahora. Te dejaré subir y salir de este lugar. Si primero me haces un par de favores pequeños. Vale, tenemos que hacer las compras de la Alice. Tenemos que ir al súper, loco. Vuelve al elevador, pequeño mensajero. Tenemos trabajo que hacer. Vale, soy un pequeño mensajero, según. Oh, my gosh. Realiza el deseo de Alice Ángel. Vuelve al elevador. Vámonos al elevador. Vámonos, vámonos, vámonos. Al elevador. Vámonos. No hay algo por ahí. Porque hay un camino. Pero creo que no hay nada. Es un camino innecesario. Nos vamos por aquí. Y nos vamos por allá. Y los Boris aquí se quedarán. Muy bien, ¿y Boris? ¿Boris no se había quedado aquí? Me estará esperando en el ascensor. En el elevador. No hay nada aquí. Aquí no hay nada. Mis máquinas tienen hambre. Reúne algunas piezas de repuesto. Ah, ok. Vale, me da este objeto. Reúne cinco herramientas especiales. Herramientas especiales. La herramienta dice... Consejo busca caja de herramienta en el nivel K. Vale, en el nivel K. No juímonos entonces. Vamos al nivel K. Guardamos la partida. Nivel K. Nos juímonos. Mantente afuera durante bastante tiempo. Y él te encontrará. Pero si lo ves, será mejor que te escondas. ¿Ok? Ok. Yo disfrutaré... Oh my gosh. Vale, chicos. El demonio de tinta. Dicen que él lo escucha todo. Cada chirreo... Cada crujido. ¿Es en serio? Oh my gosh. Va a venir Bendy, chicos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero, a ver. Estamos en el nivel K y necesito... ¿Engranajes o algo así, no? No me acuerdo. A ver, vamos a revisar. Si es el nivel K... ¡Ah! ¡Qué pedo, ven! Recupérate, recupérate, recupérate. ¡Uf! ¡Ah! Vale. Ya tengo un engranaje. Ahí sí que me asusté, chicos. Ahí sí que sí me asusté, amigo. Y estos engranajes... A ver, dice... Busca cajas de herramienta. En el nivel K. Ah, cajas de herramienta. Tengo que abrir cajas. Si aquí no hay ninguna caja de herramienta ni nada. Bueno, primero vamos a revisar acá. Vamos a ir por acá primero. Bueno, a ver, por acá. ¡Ay! Vale, para tu casa. Esto no funciona. Esto tampoco funciona. Chicos, todo mundo dejando un like. ¡Vamos! Suscribiéndose al canal de Degopumi y dejándose mi corazón. Acá tampoco. Acá tampoco. Tampoco hay nada, chicos. Y esto está roto. Rotísimo. Y aquí, según veo, tampoco hay nada. ¿No creen? ¿Será que me tengo que meter aquí? No, nada. Sigamos investigando, chicos. Hay que buscar todo. Tenemos que buscar engranajes. Vamos a sacar el final definitivo de este juego del mal. Estamos en el capítulo 3. Solo faltan dos capítulos. Y pues nada. Nunca hubo nada aquí. En el nivel K. Nivel número K. Claro que sí. Esto ya escuchamos esa cinta. No la vamos a volver a escuchar. Ahora esto. Aquí debe ser. Está vacío. Ah, ok. Tengo que encontrar todos los engranajes de esas cositas. Tengo que revisar. Igualmente, los monstruos me pueden dar engranajes también. Vale. Tenemos dos. ¿Cuántas son? Por dos. No sé cuántas serán, pero supongo que me dirán ya cuando las tenga todas. Cuidado con los monstruos. Tampoco. Acá no hay nada. Ahí está. Listo. Perfecto. Pero cuidado con Bendy. Trata de no morir en el regreso. Apresúrate, Dego. Si viene el demonio, hay que esconderse. ¡Ay! Tú no eres un demonio, eres un monstruo nada más. Aquí tengo un escondite. Y abajo también. Perfecto. El nivel 9 es donde está Alice Angel. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no...? Ah, que viene el ascensor. Vale, lo llamé. Perfecto, chicos. Gracias, Boris. No me esperaste, Boris. Pero nos vamos... Al 9, ¿no? O sea, me dijo que tenía talento. Aún así, alguna vez fue un hombre muy guapo, dice. Oh. Bueno. ¿Cuántas misiones eran? Creo que eran bastantes misiones. Pero ya tenemos una completada. Ay, no revisé arriba. Vamos a revisar qué hay ahí. Vamos a ver. Creo que hay que dejar los objetos por aquí, ¿o qué? Vale. ¿Lo has visto? Los inflados. Solo están repletos de tinta espesa. Me dan asco. ¿Serán esos demonios pequeños? Sin embargo, esto es lo perfecto para mantenerme un hito. Si vas a atraparlos, vas a tener que aprender a moverte silenciosamente. Vale, a ver. ¿Cuál es la siguiente arma, cracks? Vale. Tenemos que sacarle la tinta a esos monstruos inflados. Los inflados, así se le llaman. Vale. Y esta arma es muy chafa, chicos. Esta arma es la peor, creo. A ver, voy a abrir esta puerta. Está cerrado. Necesito romper esto para poder entrar. Y aquí... ¡Oh! No te la creo, no te la creo, no te la creo, no te la creo. No me voy a morir ahora, men. Es que les digo, esta arma es la peor. Les digo porque realmente es así. Vale. No me quiero morir. Pero quería revisar qué había ahí. ¿Por qué salió un monstruo de ahí? Es porque están ocultándome algo aquí. Hay algo. Está cerrado, ¿no? ¿En serio? ¿Es en serio, loco? Deja tu like, amigo. Ten cuidado. Sí, sí, sí. Vamos a tener mucho cuidado. Dice, consejo, busca, reúne tintas, extras, caza a los inflados. En el nivel 11, vale. Vamos a guardar la partida igualmente. En el nivel 11. No sé. Vale. Esta misión la vamos a hacer rapidísimo a la velocidad de la luz. Kevin Scambra, que esté pan. Kevin, muchísimas gracias por ese super chat también, amigo mío. Muchas gracias a todos los que están apoyando este maravilloso canal, chicos. Vale, hay un monstruo de esos. Cuidado. Uy, uy, no te la creo. Es que estos monstruos son lo peor. ¿Qué pedo? Escucho monstruos aquí. Vale. Vale, vale, vale. Ahora no hay que subir aquí, nada. Porque es en este nivel donde tenemos que encontrar a los monstruos. No puedo abrir aquí. No hay para guardar la partida aquí. Oh my gosh. Vale, que no se me vaya Boris. Tengo ya dos de esas, pero no sé si son tres. Tres cositas de tinta. Aquí tengo para esconderme. Escucho monstruos aquí, amigo. Escucho monstruos. Voy a ser proyeccionista. Cuidado. No sé si había un monstruo. Estaba por acá, loco. Ya lo tenía, loco. Ya lo tenía. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Pero igual me da miedo. Hay una herramienta. Es el demonio de tinta, men. Me voy a esconder. Es el demonio de tinta que está aquí. Siento por la tinta. Está cerca. Yo me escondo, loco. Oh my gosh. Oh my gosh. Vamos a ver, amigo. ¡Sí es cierto! Vamos a poner el chat para miembros, loco. Ya tocaba. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Ahí. Vale, ya está, ¿eh? Me escondo, me escondo. Yo me escondo, yo me escondo, me escondo. Vale, ya tenemos la tarea hecha, amigos. Chat para miembros. Guardado. Y voy a ponerle en... Deshabilitamos el modo lento. Vale, ahí está. Creo que ya lo tenemos. Chicos, ya lo tenemos todo. Aunque hay que tener cuidado con Bendy, el demonio de tinta. Que puede venir en cualquier momento. Y valimos verdura. Ahí tengo algo para esconderme. Pero creo que siempre que aparece Bendy se ve la tinta. Entonces, como que ya sabemos cuándo viene. Y nos escondemos de una. Vamos a ir a entregarle la tarea a Alice Angel. ¡Hola, Yorid! ¡Giménez! ¿Cómo estás, Yorid? Vale. Vamos. Abrimos aquí. Nos escapamos. Hace una vez había un ángel. Y ella era hermosa. Y amada por todos. ¡Ella era perfecta! ¡Claro que sí! No importa lo que Joey dice. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Joey? ¡Saludito, Joab Esparza! Buenas noches, Henry. Vale, guardamos la partida. Todo bien por ahora, chicos. No podemos morir ni nada. Tenemos que ir a entregarle esto. Y no sé cuántas misiones eran. Creo que eran cuatro. Ya llevamos dos. Faltarían dos nada más. Y nos pasamos este nivel del mal, amigo mío. Ya lo tenemos. ¡Aquí vamos! ¡Muy bien, Henry! ¡Crack! Voy a simplificarlo. Busca paneles de válvulas. Activa las pequeñas ruedas. Luego tráeme los conductores de energía. Por favor, no me hagas que me arrepienta de perdonarte. Siempre puedo cambiar de opinión. Vale, Alice. Estás loca, pero vamos a ver. Tenemos que ir a los baños, men. Ahora me manda a limpiar los baños. De verdad. Qué vergüenza. No le da vergüenza a Alice. Soy su pequeño sirviente. Vale, guardamos la partida. ¿En qué nivel era? Nivel P. Reparar todos los tubos de tinta del nivel P. ¿Cuál es tu voz de tinta? ¡Almería Guerra! Bienvenida, Almería. Muchísimas gracias por unirse. Muchísimas gracias de verdad. Y bienvenida a la familia de los boomies. Suculentos. Bueno, boomies pequeños. A ver, era el nivel 9. No, el P. Vale, el P. Y después es el 14, ¿o no? No sé si esta es la última misión. Ni idea, chicos. Sí, mañana, chicos, vamos a jugar Roblox entre todos los miembros. Mañana, como esta hora, vamos a hacer un directo de dos o tres horitas jugando Roblox. Querían Roblox, pero igual jugamos otro juego también. Vamos a ver, amigos. Almería, vamos a revisar aquí. Y espero que no venga el demonio de tinta. Hola, Renato, ¿cómo estás? Vale, ¿qué era lo que había que arreglar, amigo? Porque este era el nivel, ¿no? El nivel P. Y hay que arreglar los tubos de tinta. Vamos a ver. Los tubos de tinta, amigos. Los tubos de tinta. Vale, esta arma. No es tan mala esta arma, pero prefiero la otra, la verdad. Prefiero la otra. Yo quiero que juegues Halo, dice Joab. También podemos jugarlo, crack. Voy a hacer otra encuesta. Ah, mira, ahí está el coso donde podemos... Creo que esto es lo que hay que arreglar, ¿no? No, pero este está bien. Hay que ponerlos todos a la mitad. Así está bien, ¿vale? Ahí no. Excelente, bro. Vale, ahí tenemos un tubo. María Alessandra, hola, ¿cómo estás? Unos peor Ben Roblox. Dale, Henry, de una. Mañana le damos. Uy, cuidado. Vale. Esto también está ya listo. Aquí no hay nada que digamos. Ah, no, mira, sí. Hay que revisar todo bien. ¡Ay! ¡Qué ratón! ¿Cómo se vino por detrás? Hay que dejarlo en medio, chicos. En la línea de en medio. A ver. Ahí está, excelente. Ya, y tenemos dos, pero falta uno. Falta a uno. Yo también quería jugar Free Fire, pero nada más quieren Roblox, Henry. Eres un soldado y tienes que salvar a la humanidad matando a los aliens en el Halo, dice Joab. Saludame, please. Saludito, Joab. Vale. Mira. Uno. Y dos. Para tu casa. Uno. ¡No, Ben! ¡Me va a morir! ¡Qué mentira, loco! ¿Cómo me va a matar esa asquerosidad de monstruo? ¿Hay un reloj aquí sonando mucho? Me pone nervioso el reloj. Tengo que apresurarme. Vale, esto es lo último, ¿no creen? Ya ha sido mucho sufrimiento. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, men! ¡Estaba enfrente Gameplay Forever! ¡Bienvenido Gameplay Forever! A la familia de los boomicitos. Justo iba a leer el Gameplay Forever y estaba el Ben y lo vi enfrente. No sé por qué no me vio. Y alcancé a escapar porque si no ahí valía verdura, chicos. Estaba ahí Vendimen. Estaba ahí enfrente. Oh my gosh. Oh my gosh. Todavía está ahí. Tengo que esperar que se vaya. Uf. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Sí, Almería. A ver si mañana igual yo creo que vamos a jugar a Roblox porque todos querían Roblox. Pero también a Mongoose igual. Ahí vamos cambiando porque si no es mucho el mismo juego. Uy, mira, viene para acá el Ben y lo van a ver ahí. ¡Saluditos Livia Ester López! Bienvenida Livia Ester y bienvenida Maylen Martínez también. Muchísimas gracias por entrar a la familia de los boomicitos. De los boomicitos de corazón. Mañana vamos a jugar entre todos los que sean miembros del canal. Y yo los agrego y todos, chicos, en Roblox. Vale, no se va, menes. Está aquí al lado, Bendy. Está ahí al lado. Mira, mira. ¿Cuándo se va a ir? Tengo que esperar a que se vaya, si no, no puedo avanzar. Gracias, Canplay Forever. Livia Ester. Y Maylen Martínez. Yo vivo en Chile y tú, México. No, yo soy de Chile, pero estoy en Andorra, Renato. Sí, también puedo jugar Undertale un día. Vale, voy a salir de aquí, pero es que... Mira. Según ya no está. Y tengo que entrar ahí. Pero creo que ya no está. Maylen Martínez, bienvenido a Maylen. Y Livia. A ver, chicos. Lo que voy a hacer... Estaba nada más bajando esto. Porque ya lo tenía, chicos. Gracias, Livia. Tengo que bajar aquí. Bajar esto también. Una más y listo. Otra más y ya. Creo que... Listo. Excelente, chicos. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Dale, Canplay Forever. Mañana te agrego sí o sí. Mañana los agrego de una, chicos. No se preocupen. Vamos a escapar de aquí, entonces. Y lo que voy a hacer ahora es ir a entregarle estos objetos a Alice. Porque es lo último que había que hacer. No sé si había otra misión más. Según yo, no. ¿Y por qué Boris se fue, loco? ¿Por qué Boris me abandona siempre? No lo entiendo. Si Almería no te preocupes. Los domingos vamos a jugar entre todos los boomies. No se preocupen, cracks. Vamos, que se abra esto. Alakazam, ábrete puerta. Y entramos, chicos. Hubo un tiempo en que la gente supo mi nombre. Es Alice, decían. Le encanta ser Alice. Están todos locos, men. Ya vámonos rápido, Boris. Los sueños se hacen realidad, Susi. Los sueños se hacen realidad. Vale, está como enojada porque el Joey Drew le quitó el papel de Alice, en teoría. Y ahora guardamos la partida, amigo. Y entregamos lo que teníamos que entregar. No sé si había otra misión. Espero que no. Porque si no, pues ya me están trolleando, menes. Ya me están trolleando. Vamos a poner esto, entonces. ¿Ves esos demonios? Vamos a eliminarlos, ¿de acuerdo? Ah, los demonios sonrientes de Bendy. Me va a dar el hacha, ¿verdad? Por favor. La herramienta para hacer esto aún más agradable. Excelente, vamos. ¡El hacha! Ahora sí soy Dios, amigo. Destruye todos los recortes de Bendy. Vale, en el... Creo que era en el último nivel. O realmente no sé. Era... Visita el nivel K. Y ahí es donde están los demonios. ¡Eh! Que son 15. Tengo que destruir 15 de esas cosas, loco. Pero bueno, vamos. Y Bendy se va a enojar por hacer eso. Era en el nivel K, ¿verdad? El nivel K. Vale. Aquí tenemos que destruirlo todo. De una. Siga en Play y Forever. Yo te agrego mañana, mi crack. Cuando estemos ahí en Roblox. De una, loco. Vamos a ver. Bailé desde Argentina. ¿De qué países son, chicos? Argentina, Chile, decían. Vale, voy a... No quería guardarla, pero para qué más, ¿no? Ya. Hay que buscar todos los Bendy. Ahí hay uno. Son 15. ¿De verdad que son 15, Bendy? ¡Ay! ¡Bendy, por favor! Por favor, vete. Bendy, que no quiero morir, amigo. Por favor. Vale, se está yendo por ahí. Parece zombie el Bendy este. Hay que esperar tantito que se vaya. Porque si no, chicos, no... Esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. ¿A dónde está tu realidad virtual? Mi realidad virtual, dice Renato. Se quedó en Chile. Renato, se me quedó en otro país la... Realidad virtual. Valió verdura. Pero no mucho. No sé si hay muchos juegos buenos de realidad virtual. Y probamos bastantes. ¡Vamos, Bendy, por favor! ¡Vete de aquí! ¡Qué molesto que es el Bendy, chicos! ¡Qué molesto! Yo soy de Ecuador, dice Ariel. De México, Grampers Forever. De México. Vale, nos fuimos, chicos. Lo logramos. Se fue Bendy. Ahora tenemos que destruir a Bendy. ¡Vamos, dilo tuyo, Henry! Vale, a tu casa. Vamos, vamos, vamos. ¡Excelente! Ahora a buscar otro. Porque ya, mira. Faltan 14. Por lo menos tenemos un recuento. Faltan 14 Bendy. Si apenas va uno, ¿dónde están tantos Bendy, loco, que hay que atacar? Creo que por acá, no. Igual voy a revisar. No me quiero saltar nada. Quiero acabar con todos los Bendy ya. Según aquí no había nada, ¿no? No, ¿eh? No hay mucho Bendy que digamos. Allá tampoco. Pero hay otro camino. Y a lo mejor haya otro Bendy aquí. No sé si hay un Bendy por aquí detrás. No, pero tenía que revisarlo. Tenía que revisarlo por las dudas. Por las dudas, chicos. ¡Dani Diche! ¡Bienvenido, Dani! Muchísimas gracias por apoyar el canal. Ay, escucha al Bendy, Dani. Espero que Dani no venga. Que Bendy no venga, que Dani no venga. Dani, perdón. Ve la canción es Dego de tinta. El odio es grande. Sí, escuchen esa súper canción, loco. Mira, de una mueren así con esta hacha. Dego, los demás pisos. No, solo es en este piso. En este piso están todos los Bendy. Mira, aquí hay otro. Acá hay otro más, mira. Ahí. Ya quedan menos, mira. Quedan doce. Doce. Acá no hay otro Bendy. No hay otro más. No hay nada más. ¡Hola, Dego! Soy el hermeno. El hermeno de Maylen Martínez. ¿Cómo que el hermeno? El hermano. Aquí hay otro Bendy. De una. Saluditos, ¿cómo te llamas, hermano de Maylen? No hemos llegado a los 10 millones todavía. Tienen que suscribirse, cracks. Suscríbanse al canal y dejen su like. Ya lo tenemos completado, miren. Faltan 10, nada más. Claro, es que este nivel es muy grande. Este nivel es muy grande. Y Bendy puede estar aquí, así que atentos, ojo y cuidado. Atentos, amigos. Atentos. En la juguetería es donde están más los Bendy's. Mira, a ver si acá hay otro más. Tenemos que salir de aquí atrás. Ah, no, pero mira, hay otro Bendy más. No hay otro Bendy. ¿Me habré saltado uno? Si me asalto uno, me lo dicen, amigos. Por favor. Mira, acá hay otro Bendy más. Para su casa. Para tu casa, Bendy. No sé si aquí hay un monstruo, chicos, o algo. Ahí. Vale. Aquí tienen que haber muchas figuras. Mira, quedan 8. Tienen que estar los 8 aquí. Aquí se ven bastantes, eh. Voy a guardar aquí la partida. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5. Ya veo 5, así que... Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Es Bendy. Bendy está ahí atrás, chicos. Men, justo ahora viene Bendy. ¿Really? Uy, ahí viene. Men, tengo que esperar que se vaya Bendy. Necesito que se vaya Bendy, por favor. ¿Viene o no viene? Sí viene, chicos. ¿Viene? Viene por acá, viene por acá. ¿Se fue o no? No, está ahí, está ahí. ¿Qué viene, Bendy? Sí viene, 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 viene. Pero, men, ¿qué hago? Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Es momento de triunfar. Es momento... La misión de... Lanzar la chancla que dice. No, ya, es que desaparece de repente, ¿eh? Pero bueno. Faltaban ocho. Allá va uno. Dos. Tres. Cuatro. Y los otros cuatro están aquí y ya nos vamos, ¿vale? Ya lo tendríamos listo. Uno. Dos. Tres. Y el último es este. Oh, my gosh. Me voy a esconder. Me voy a esconder porque seguro va a venir Bendy. Él odia cuando hago eso. Me escondería si fuera tú. Vale. Me escondo un poco. Mira, 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 lo sabía. Ahí venía Bendy. Uy, qué bueno que me escondí, chicos. No te la creo. Ya estoy escondido, amigos. Que viene Bendy del mal. Todo el mundo dejando un like. Quiero un mínimo 20.000 likes. Ahora ya todo el mundo dejando este like. Porque el negocio está pasando todos los niveles en un mismo video. Corre, corre, corre. Aquí estamos. Almería. Ya estamos escondidos. Gracias, Gambia Play. Me alcanzó a decir que me esconda. Un saludo para Víctor y el aguillón. Un saludo para los más cracks. Mira, Bendy, cómo va ahí. Bendy. MG. Saluditos. Bienvenido a MG. MG. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Y mira, estamos viendo a Bendy cómo va. Y me da mucho miedo, amigos. MG. Tú me vas a ayudar a escapar de aquí. Yo sé que me van a ayudar. Me voy a esperar un poquitito, chicos. Que se vaya, que desaparezca. Porque en algún momento va a tener que desaparecer. ¿No creen? Bendy, ya vete. Ya déjanos en paz. No, no sé. No sé si desaparece o se va a ir caminando, loco. Voy a tener que seguirlo. ¡Maggie! ¿Cómo estás, Maggie? No te lo puedo creer. Vale. Sí voy a decir MG. ¿Quién se pone MG? Saluditos, Maggie. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí, chicos. Vale. Según ya se fue, ¿no? Según yo ya se fue. Parece zombie, ¿cierto? Por fin pude unirme. Gracias por unirse, chicos. A ver si mañana no da tiempo y jugamos con el clan Henry. El Bendy muy lento, ¿cierto? No, pero corre mucho. El tema es que ahora no me ha visto. Me estoy escondiendo muy bien. Estoy jugando nivel ninja. Pro ninja. Ok, me voy por acá. Ah, ya lo vimos ahí. Como DG. La D y la G de Dego Bomb. Más crack. Te costó la realidad virtual. 400 lucas. Sí, Renato. ¿Cómo supiste? Eso me costó. Y ahí quedó tirada. Pero cuando vaya, jugamos algo de realidad virtual. Vamos a correr y escapar, chicos. Voy a correr rápido porque es lo último ya, ¿eh? Creo que... Creo que si lo haces... Creo que me deberían dar... Porque yo puse la máquina de tinta. Me deberían dar la escopeta, chicos. El arma. Me deberían dar el arma y voy a ser Dios. Con esa arma voy a ser Dios. Cuidado con Bendy que pueda aparecer aquí. ¡A tu casa! Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Para tu casa! Tengo cinco años y mi hermana quince, dice Maylen. Pero ¿cómo se llama mi crack, el hermano de Maylen? A ver. Tocamos el botón. Esperamos. En Mercado Libre, vio al Renato. Quiere comprarse uno de realidad virtual. ¿Qué se siente usar las insignias? Ya lo ves. Tienen los emoticones también, chicos. A ver si traigo más emojis también. Vamos a abrir acá y nos jugámonos. Vamos al nivel nueve. Y entregamos lo último que había que entregar a Alice Angel. ¿Cuándo vienes para España? La otra semana voy a Barcelona. ¿Estás cerca ahí, Henry? Eres poderosa, Maylen. Ahora con las medallones. ¿Cuándo juegas FNF? Es que está muy complicado. Ah, ya se puso muy hardcore como con diez teclas. Chicos, vamos a entregar el último objeto para Alice. Para Allison. Y lo que vamos a hacer, amigos, es ahora creo que se viene una batalla mortal. Así que vamos a concentrarnos porque no quiero morir. Encima me quita el arma, men. Los desgraciados repugnantes han deambulado por los pasillos. Están tratando de arrastrarme de nuevo a la oscuridad. No permitas que se lleven a tu ángel. Expúlsalos. Vale. Cuidado, eh. Cuidado. Mata a la pandilla del carnicero. ¿Dónde está, loco? ¿Cuál pandilla? Ah, están acá arriba. No, por favor, no, por favor, no, por favor. No, por favor. De una. Ay, no, este tiene... Ah, tiene eso muy largo, loco. Me ataca y me mata. Uf, uf. Que casi me muero, menes. Que casi me muero, cracks. Tan tranquilo. Me gusta el silencio a ti, ¿no? Ya dame el arma, por favor. Necesito un arma buena. No me gusta dejar el trabajo sin terminar. Afortunadamente te tengo para recoger los pedazos. Como que los pedazos, ¿qué dice? Vas a tener que ir más profundo, más abajo en el abismo. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Toma el ascensor hacia abajo. Saluda a un viejo amigo. Pero me vas a dar el arma, ¿no? Te enviaré un pequeño regalo. Un poco de poder de fuego. Es el arma, chicos. Me la va a dar. Me va a dar el arma. Por favor. ¡Es el arma! ¡Vámonos! ¡De una! ¡Mira! Ahora sí, cracks. Soy inmortal, ¿eh? Soy invencible. Mi niña pequeña tiene dos años. ¿Cómo se llama, Ariel? Su niña pequeña, dice. Vamos a darle. Yo tengo doce años. Su niña pequeña. O sea, tiene un hijo de dos años. Una hija, Ariel. ¡Buenas! Nick Memero. ¿Qué pasa, Nick Memero? ¿Cómo andan, chicos? Vamos a darle, entonces. Vamos a darle piso. Voy a guardar la partida. Ya tenemos el arma, chicos. Hay que bajar, entonces, al nivel catorce, ¿puede ser? Dice. Utiliza el elevador para descender a las profundidades. Si necesitábamos conseguir corazones. Las profundidades será el nivel catorce, supongo. Porque nosotros, pues, ya los fuimos a ver. Y ahora vamos al nivel final, amigo. ¡Oh my gosh! ¡Vámonos! Yo juego de Yo-Yo's Creation. Ese juego es bueno. También podemos jugarlo. ¡Vamos a ver! Este es el último nivel, chicos. Y ahora tenemos esta arma. Así que podemos eliminar al... ...al personaje malo. Ahí está el proyeccionista meridando en la oscuridad. No sé si puedo matarlo, chicos. Creo que sí, ¿no? Con esta arma nadie me detiene, ¿eh? Y necesitamos los corazones. Y no tengo una luz. Ah, mira. Ahí está, mira, mira. Ahí está. Ahí está el men. ¿Lo matamos? Vamos a escuchar su voz. ¡Norman Polk! Ahora no estoy buscando problemas. Es simplemente la naturaleza de nuestros proyectos. Lo matemos, chicos. Lo maté. Pa' tu casa, crack. Lo matamos, ¿eh? Y lo estamos escuchando. ¿Ves? He aprendido los pormenores de este estudio. Sé cómo evitar ser molestado por los gustos de la empresa. Este proyecto inicia siempre dicen arrastrándose. Solo está buscando problemas. Pero no. Lo veo todo. Ellos ni siquiera saben cuándo estoy mirando. Incluso cuando estoy justo detrás de ellos. Vale. Yo te acabo de matar, crack. Así que valiste verdura. Qué pena la historia del Norman Polk, el proyeccionista. Acaba de valer verdura. Pero bueno. Ahora soy dios. Tengo un arma letal. Hay que encontrar unos corazones. Pero no veo nada realmente, chicos. No sé si le puedo subir el brillo a esto. ¿O qué pedo? Configuración. Sensibilidad. Brillo. Le puse el brillo ahora en 85. Tampoco se ve nada, men. ¿O no se guardó? Configuración. Brillo. Ahora le puse en 95. ¿Pero sí se guardó? No se guarda, men. No se sigue viendo nada, men. Y necesito encontrar corazones. Pero supongo que los corazones estarán brillando por aquí. Aquí hay uno. Vale, perfecto. Sí, brillan. Sí, porque si no, es que si no, no puedo. Solo son mis ñañas. Tus ñañas. ¿A qué le dicen ñañas? Dego, ¿cómo te llamas en Roblox? Me llamo Boomy Real. Es que no me puedo poner a Dego Boom. Están todos pillados encima. Si escribes... Te reto a escribir Dego en Roblox. No se puede. Está censurado. No sé por qué. Saludos a mi hermanito de cuatro años, Francis. Un saludo para Francis. Soy el dios del juego, chicos, con esta arma. De verdad, nadie me detiene. Además, tengo un corazón. Dos corazones. Solo falta uno, creo. Esperemos que el otro corazón esté aquí. Sí, aquí está. A ver. ¿Qué? ¿Son más? ¿Cuántos corazones son? Son cinco. Cinco corazones. Ah, no, te la creo. ¿Y dónde están esos otros corazones? ¿No estará aquí el otro? Veo que no, cracks. Pero es muy grande este lugar. No sé... Si era por la otra parte. Por aquí no hay ningún corazón. A lo mejor están afuera. Ahora, bueno, voy a revisar aquí dentro. No sé si me saltea algún corazoncito. Vamos a ver. Nada por acá. Faltan dos corazones y no los veo. Vale, no estoy yendo por el mismo lugar. Creo que aquí ya no hay más corazones. Ya lo vi todo. Vamos a buscarlos afuera, los otros corazones. Deben estar por aquí estos corazones del mal, chicos. Tienen que dejar un like porque Dego se va a pasar este juego. Ya lo tenemos casi listo. Solo quedan dos corazones. Y deben estar aquí. O no sé si aquí abajo. Porque aquí no se ve nada. Pero solo faltan dos. No, aquí no hay nada. Realmente no hay nada. No puedo entrar acá. ¿Qué mentira? ¿Y dónde están los otros corazones? Necesito dos corazones para poder ganar, amigo. ¿Será que están acá? Hay que revisar todo muy bien, chicos. No me voy a rendir hasta conseguir todos los corazones. Seguro el otro corazón está por acá. No, 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 no. Mira, nunca había... Creo que nunca había venido aquí, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Tiene que haber algo aquí, ¿no creen? No, no hay nada. Ah, activamos esto. ¿Vale? ¿Para que se vaya la tinta? Acabo de activar esto, pero no sé para qué lo activé. Parece que más tinta cae ahora. No lo sé, chicos. Se está llenando más de tinta, parece. ¿La regamos? Porque necesito los dos corazones. Y no están. ¿Dejaste uno arriba, Diego? ¿Aquí arriba? ¿Cómo que dejé un corazón aquí arriba? ¿No? Ah, sí, mira, aquí. Oh, qué crack. ¿Cómo supiste, crack? ¿Cómo supo este, compa? Pero ya tenemos cuatro. Falta uno. Entonces el otro supongo que a lo mejor me lo salté de abajo. Qué crack, Gameplay. ¿Coge del proyeccionista, a lo mejor? ¿El corazón del proyeccionista? No, no creo. Igual voy a revisar. Pero tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí. Este es el proyeccionista muerto, pero no tiene corazón, amigo. No tenía corazón. No tenía corazón. Nada, amigo. Tiene que estar dentro, entonces. Porque aquí hay menes muertos, pero no tienen el corazón. Vamos a revisar mucho mejor. Por aquí. Quizás me salté el corazón de un crack. Vamos a ver. Aquí no se ve nada. Aquí ya habíamos tomado este corazón. Yo creo que por acá... Tiene pinta de que por aquí está el corazón. Si tiene poca batería, ver el directo conectado al cel. Sí, es cierto. ¿Quién dijo que tiene poca batería? Son excusas. Conecte el celular, nada más. Qué mentira. No está. Solo es un corazón que nos falta, chicos. ¿A lo mejor aquí? Tampoco. ¿What the fuck? ¿What? 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 ¿No está? Chicos, me falta un corazón. Necesitamos un corazón. Aquí está. Buenarda. Dime, si siguen retrocediendo en sus manos, tráemelos. Tráemelos ahora. No me gusta esperar, dice. Pues allá voy, Alice. Tranquila, Alice. Con esta arma somos dioses, amigos. Creo que la salida está por aquí. Creo, ¿eh? No lo sé, pero hay que entregarle esto nada más. Mañana hacemos directo de Roblox Gameplay. Ahí vamos a jugar y todo crack. Y también seguro vamos a jugar algún otro juego. Carlos Kanche, bienvenido. Boomy grandioso, Carlos. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a los Boomies. Y a Carlos por entrar a la familia de los Boomies grandiosos. Y Z-Ale-Itz. Ale-Itz. Bienvenido también a la familia de los Boomies pequeños. Muchas gracias, Carlos y Ale. Los quiero mucho. Los quiero demasiado. Y ya, gracias a esos chicos, nos vamos a pasar el juego. Porque ya lo tenemos todo. Lo tenemos todísimo. Gracias a los cracks, los Boomycitos de corazón. Vamos a abrir aquí. Y en teoría ahora simplemente le entregamos los corazones a Alice. Y escapamos del taller de tinta, Carlos. Nos vamos, Carlitos. Si le di click, ¿no? Al número 9. Vale. Nos vamos, Boris. Escapamos y ganamos el juego. Vamos a sacar el final. Todo el mundo dejando esos 20.000 likes ahora ya. Porque nos fuimos. ¡Vámonos! ¡No, fuímonos! ¡Dego va a escapar! A ver. ¿Qué tenía que hacer? Coloca los corazones en el buzón. Vale, vale. Tenemos que colocarlos en el buzón y ya. Sí, también vamos a jugar Undertale. El otro sábado lo jugamos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Pensabas jugar Little Nightmares? El 1 y el 2. Vamos a ver qué tal. Vale, ponemos esto aquí. ¿Y ahora qué? Parece que hemos llegado al final de mi lista de tareas, mi pequeño mensajero. ¿Y ahora qué? Espero que ya disfrutéis y lo disfrutéis mucho. Lo pasamos muy bien, ¿no creen, chicos? Lo pasamos muy bien matando monstruos. Volve al ascensor. Vale. Me sigue tratando como esclavo. Es hora de irse a casa. Perfecto, ya me voy. Ya me quería ir de aquí, chicos. Guardamos la partida y nos fuimos. Hasta la próxima. Vamos al nivel... ¿Qué pedo? ¿Vamos al cielo? Me gusta soñar que es muy bonito. Qué bonito el cielo, chicos. Un valle de pasto verde. Wow. ¿Estás listo para subir mi pequeño mensajero? ¡Claro que sí! ¡Vamos arriba! ¡Vámonos! ¡Vamos! De una. ¡Nos vamos! ¡Al cielo! ¿Qué está llorando? ¿Por qué llora o se ríe? ¿Qué pedo? ¿Qué ha pasado? Está loca, men. ¡Ya vámonos! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Boris! ¡Qué pedo! ¡No, no, no, no! Henry, yo sé lo que eres. Y sé por qué estás aquí. ¿Cómo que sabe? No detendrá lo que tenga que ser hecho. Ahora baja y tráeme a Boris. ¡Pero no, 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 no! Él es el Boris más perfecto y lo quiero. Que lo necesito. Dice, no te la creo. No te la creo. ¿Lo necesita para ser hermosa? ¿What the fuck? ¿Quieres ser bella y hermosa con mi Boris? ¡No! ¡Pero, men, esto es infinito! ¡Vamos al inframundo! ¡No, chicos! ¡Valimos verdura! ¡No, men! ¡Uy! Valimos caca. ¿Quién sobrevive a eso? Nadie, men. Bueno, los demonios de tinta. ¡Uy, no! ¿Qué dice Henry? La Alice está loca como la Maggie. ¡No! No te creo, men. ¡Alice, por favor! ¡Uy, se llevaron a Boris, chicos! ¡No! ¡Ay! Pobrecito Boris. ¡Pobre Boris! ¡Valió verdura! Y se nojue. Se juega para su casa, cracks. ¡Pobre Boris! ¡Pobre Boris! ¡Pero bueno! ¡Ok, Joey! ¡Aquí estamos! Capítulo número 4. ¡Maravillas colosales! ¡Increíble! ¡Nik Memero! ¡No te la creas! ¡Subió! ¡Ha ascendido a Bumi Suculento! ¡Muchísimas gracias! ¡Ha evolucionado, Nick Memero! ¡Muchísimas gracias, chicos! Los Bumi Suculentos, de verdad. Los llevo en mi corazón. Nick Memero, eres un crack. Los quiero muchísimo. Tal como quiero este ascensor. Pero ya no mucho porque valió verdura. Bueno. Vamos a continuar, Nick. A ver si este era el nivel de los últimos. Pero no me acuerdo muy bien aquí cómo era. Creo que sí, esto lo hacemos rápido. El nivel más difícil era el anterior, que ya nos lo pasamos. El capítulo 3. Vale. Aquí... Aquí lo que tenemos que hacer es activar unas palanquitas. Supone. Uy. Está lleno de escrituras extrañas, Nick. Está muy raro. Están más locos que el Dego, dice yo. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué? Voz desconocida y extraña. Sí, es cierto. ¿Qué es esto, menes? Sí, Nick Memero. Mañana jugamos de una. En el Roblox. Y si quieres en otro juego también. Lo que pasa es que... Yo les dije, chicos, que se unan al Discord. Porque así también podemos hablar, Nick Memero. Así jugamos y hablamos y todo. Pero no se han unido al Discord, cracks. Tienen que vincular el Discord con YouTube. Los Boomies. Miembros. Vale. Yo creo que esa es básicamente la risa de Alice. Pero aquí está cerrado. Y creo que había que dar vuelta como una palanca, ¿no? Una... ¿Cómo se llama? De esas cositas redondas. De esas ruedas. Porque esto no se abre, ¿o sí? Claro. Ah, necesito encontrar ese objeto. Y creo que era por acá, ¿no? ¿O no? No. No, no era aquí. Era por aquí atrás, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo el directo de Roblox. No, es aquí, crack. Aquí está... Aquí hacemos los directos. A ver. Ah, aquí está el objeto. Vale, de una. Ahora sí nos juguímonos. Ponemos esta cosita. Y escapamos al fin. Y terminaremos el capítulo 4 rápidamente. Lo vamos a hacer a la velocidad de la luz, amigo. Abrimos. Y ahora... Ubica el pasaje secreto. Estos demonios raros. Vale, aquí tenemos que encontrar como unos libros, creo. O quitar unos libros o algo así. Para poder abrir la puerta. A ver. Susie Campbell. Ellos me pidieron... Ellos me dieron. Me dijeron que era perfecta para el papel. Absolutamente perfecta. Ahora Joey va por ahí diciendo cosas en privado. Puedo decir. Ahora quiere volver a reunirse mañana. Dice que tiene una oportunidad para mí. Le voy a escuchar. Pero si ese charlatán cree que puede traicionar a un ángel y salirse con la suya, él va a obtener otra cosa. Alice. A ella no le gustan los mentirosos. Está loca porque va a perder su papel de Alice. Pobrecita la Alice. Aquí hay un libro. Empujamos un libro. Y se abre una de esas. El otro libro. Está aquí. Vamos. Rápido, menes. Salve la necesidad de la luz. ¿Dónde está el otro cable? O sea, el otro cable. ¿Qué estoy diciendo del otro libro? Aquí. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, chicos? ¿Qué ha sido eso? Vale. Hemos podido abrir la puerta, chicos. ¿Cuál era la puerta? Esta, ¿no? Esta es la puerta. Entramos. ¿Qué hay aquí? Oh my gosh. Oh my gosh. CCP. Se lo jugamos de una. Magenplay. Digo, si viste que en la plataforma azul hay un nuevo torneo de Firelight Club. No, no lo supe, Henry. Ya me acabo de enterar. Pero miren, aquí tenemos que fusionar un objeto para crear genes. Necesitamos arreglar esto. Pero, ¿pero cómo se arregla esto? ¿Con una palanca? Ni idea, chicos. Valimos caca, dice Almería. ¿Cómo que valimos caca? ¿Esto hay que girarlo, creo? No. ¿Qué había que hacer? Ah, vale. Esto lo subimos. Y aquí necesitamos conseguir un gen. O algo, ¿no? ¿Un pedazo de tinta? ¿Qué tengo que conseguir? Ah, vale. Ahora tengo que girar esto. Ay, no. Ay, vale. Me largo. Y con esto tenemos que crear algún engranaje o algo. Porque esto no me funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? ¿Por qué me faltaba una batería o algo? Ah, vale. Un engranaje. Ponemos esto aquí. ¿Cómo funcionaba esto? Ah, vale. Este es el engranaje. Y creamos el engranaje. A ver. Ahí está. De una. Y lo ponemos aquí. Y ahora sí activamos esto y nos vámonos, chicos. Se viene nuestro barco del mal. Increíble. Saluditos, error, lobito. Vámonos. Están todos locos. Más locos que el Dego, dice Joab. Vale, nos subimos aquí. Y hasta la próxima, chicos. Nos juguémonos. Todo el mundo dejando un like. Suscribiéndose al canal. Uniéndose. Ya lo saben, amigos. Estamos escapando de este... Bueno, ya no sé si estamos... Esto ya no es un taller, ¿cierto? Ay, no. Ay, no, por favor. Estamos llegando. Estamos llegando. Esto ya no es un taller. Miren, ¿qué es todo esto? Esto no es un tallercito de tinta, de trabajar. Esto ya nada que ver, amigo. Vale, nos salimos. Y aquí, no me acuerdo, aquí pasaban cosas muy raras de manos. Algo así con manos. Cuidado. ¡Ah! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Saludos, Nick Memero! ¡Cuidado, Nick Memero con los monstruos! Pudimos escapar y nos... ¡Vámonos! Aquí solo hay que subir. Te veo, mi pequeño mensajero. ¿Me estás viendo, Alice? Tu ángel... O sea, es mi ángel de la guardia ahora, Alice. ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que te mantiene en pie? Pues yo quiero la libertad. Quiero salir de aquí y escapar. Queremos escapar. Bueno, amistoso lobo, ¿no? Pues ya valió verdura, Boris, ¿no? Mejor apresúrate, mensajero. Boris está teniendo problemas para mantenerse en una sola pieza. No, ya valió verdura, Boris. Pero intentemos salvarlo. Hay un tipo aquí, ¿no? Ay, ¿qué dice? Ay, solo quiere ir a casa, pobrecito, chicos. Uy, aquí están todos los demonios de tinta, amigos. Oh, my gosh. ¡Gabriela Michelle! ¡Bienvenida, Gabriela Michelle! Muchísimas gracias por esa colaboración. Ahora es, Gabriela, una bumi pequeña. Y estos bumicitos son bumis de tinta que están atrapados. Así se quedan ustedes atrapados en el canal de Dego Boom. Y yo, jaja, me río, me burlo. No, no es cierto, chicos. Vale, vamos a entrar por aquí, chicos. Gabriela, a ver si es que aquí nos atrapa Bendy, porque aquí creo que también venía Bendy y nos observaba. ¡Cuidado, Gabriela! Vamos a ver. ¡Error lobito! Gracias, dice... ¡Ay, no! Sí, era Bendy. Vámonos, de aquí me largo. Perdón, Bendy. No quería molestarte, Bendy. ¿Por dónde me meto, loco? ¿Dónde era? ¿Era por aquí o por dónde? No sé, es que hay muchos caminos. No sé cuál era el camino correcto. No sé a dónde estamos yendo. No sé si por allá o por acá. ¿Por dónde, men? No sé por dónde es. Chicos, ni idea para dónde estoy yendo. ¿Es en serio? ¿Es Ana Gabriela Michelle? No, es Gabriela Michelle. Vale, mira, llegamos aquí, pero no sé... Es que hay más lugares, ¿no? Almacén 9. Come and... Sube y veme. ¿Subimos? Pues vamos arriba, vamos a ver. ¡Melanie Rojas! Hola a mis hijos Samuel y Brittany. Te mandan súper saludos desde Costa Rica. ¡Saluditos para Samuel y Brittany! ¡Un abrazo muy grande! Me encantaría ir a Costa Rica. Debe ser muy bonito. A ver si voy. Vamos a escuchar esta cinta, a ver. Betrium Piedmont. Durante 40 años he construido atracciones que escalonan la imaginación. Maravillas colosales como el mundo nunca había visto. He ganado mi legado con sudor. Justo frente a todos, inversionistas de alto nivel. Magnates de Wall Street. El implacable Joey Drew me presenta al gran Betrium Piedmont como Bertie. Como si fuera su hijo. Puede que me esté pagando, señor Drew, pero tú no eres mi dueño. Te construiré un parque más grande que cualquier cosa que puedas concebir. Pero antes de ir a hacer referencias, señor Drew, sepa que este gran logro me pertenecerá solo a mí. O sea, él es el que construye estos lugares de parque de diversión como estilo Disney. Vamos a abrir la puerta. Betrium Piedrum es el creador y arquitecto del Disney Bendy Plus. De los juegos de Disney, amigo. El juego de SCP de Roblox se trata de que estás atrapado en una tienda. Igual que estoy atrapado aquí en este taller de tinta, ¿no? Es parecido. Dego, ¿cómo se llama el Discord? Dego Boom y sus amigos están en la descripción de este video. El Discord. Le vamos a subir por acá y nos vamos al almacén. ¿Cómo que no puedo entrar por aquí, loco? O sea, tengo que darme la vuelta. ¿Es en serio? Bueno. Vamos a entrar aquí, chicos. Oh my gosh. Bendy, hell. El infierno de Bendy. Aquí es donde tenemos que jugar, creo. Chicos, recuerden, el Discord está en la descripción y pueden entrar y vincular en YouTube. Y así podemos hablar cuando juguemos y todo. Pueden hablar conmigo. Hablamos. Me gusta hablar con los boomies. Voz de Wally Franks. Estos muchachos en los almacenes juegan todo el día mientras yo estoy aquí limpiándolo todo. Después, ellos se mantienen encerrados en sus propias habitaciones traseras. Entonces, miren muchachos, les digo. Ustedes son inteligentes, ¿cierto? Aquí hay una idea. ¿Por qué no jugar con estos juegos para abrir la puerta si gana? Será divertido para ustedes, muchachos. Y me ahorra el viaje hasta aquí todos los días. Ellos se lanzaron como un perro a la olla. Les digo, si estos tipos no comienzan a darse cuenta de lo no sé qué. ¿Dónde era tan importante eso, chicos? Vamos a guardar la partida y ahora tenemos que jugar a esos jueguitos para que se abran las puertas, creo. Para activar la puerta. Entonces, primero tendremos que golpear esto, ¿no? Vamos a golpearlo con fuerza. Ah, creo que es con... ¿Qué? ¿Con este botón? Lo logramos, bro. Dime, ¿te estás divirtiendo? Estoy seguro de que a Boris no le importa esperar al equipo de rescate. Vale, creo que tenemos que activar todo esto para poder abrir la puerta. Y para poder activar todo esto necesitamos ir a buscar estos cables. En mantenimiento, pero necesitamos abrir las puertas. ¿Y cómo las abríamos? Creo que jugando... Ah, sí, ahí están los jueguitos. Creo que primero hay que jugar a esta cosa y ganarlo, ¿no? No sé si ganarlo, pero... ¡Buenarda! Ay, creo que hay que mantener presionado. ¡No! ¿Qué pedo que hay que hacer, men? Qué horrible, loco. A ver, ¿este es de la pistola? A ver. ¡De una! ¡Free Fire! Soy un experto. ¡Buenarda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirá, mirá! ¿Qué crees que le digo? No te la creo. ¡Ah, ya no me quedan balas! ¿Perdí? ¿Hay que ganar los juegos? Creo que hay que ganarlos, men. Vamos a ganarlos. ¡De una, chicos! No podemos fallar. Con más concentración. De una. Mira, mira. Vamos bien, tal como antes. ¡Ay, no! ¡Nah! No, pero siempre me quedo... ¡Ay, brody! Hay que hacerlo bien. ¡Hay que hacerlo bien! ¡Todo el mundo dejando un like! ¡Vamos, que según se puede pasar! ¡Vamos! Vale, mira, mira. Aquí se viene lo difícil. Fallé una, pero... ¿Lo hice, no? Ya no sé si lo hice o no, chicos. Pero a ver. Vale. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya, ya entendí cómo es. Porque las pelotitas, cuando va para abajo, es cuando va con la potencia en alta. Mira, mira. Ahora. ¡Pum! Buena arda. Buena arda. Y mira, mira, mira. ¡Eso, loco! Lo ganamos, ¿verdad? Vale, y ahí se... Ah, ya. Mira, y ahí se abrió una puerta. Se abrió esta puerta. Guardamos la partida. Uy, qué miedo. Activamos aquí. Mira, los monstruos. De tinta. Oh my gosh. Mañana jugaremos con todos los miembros, chicos. Yo les digo la hora en un ratito. Vamos a ver, cracks. Vamos a activar ahora la puerta. Que es la número uno. Y tenemos que entrar ahí. ¿Cuál era? Era esta. Excelente, chicos. ¿Por qué no se puede unir a Discord, Osvaldo? Está funcionando muy bien el Discord. Ah, si tiro esto, van para allá los monstruos. Vale. Vale, vale, vale. Brittany y Samuel te van a decir que son unos boomies de corazón. Ay, un abrazo para Brittany y para Samuel. Un abrazo muy grande para ellos. Creo que aquí esto es un poco difícil, ¿eh? A ver. Según están ahí los bichos, pero yo tengo que ir a tirar una palanca, ¿eh? A ver si lo podemos lograr. El tema es que primero me dejen pasar. A ver. Vale, se van para allá. Yo corro por acá. Y aquí creo que está la palanca, ¿o no? Ay, no. Pobrecito, cómo está llorando el pobrecito. Ven de ahí. Vamos a escuchar aquí. Lazy Benton. ¿Quieren Lazy Benton? Lo único que funciona aquí es mi úlcera. La mitad de estas personas no conocen una llave inglesa de una apisonadora. Unas harta idiotas es lo que son. Pasando el día en el almacén discutiendo sobre quién se supone que debe estar haciendo o jugando juegos tontos. Aún así, no me estoy quejando. Me paso la mayor parte del tiempo solo. Me queda bien. Lo único que me molesta es ese demonio mecánico en la esquina. Beltrún ha estado trabajando en eso por un mes. Dice que caminará algún día y quizá baile. Todo lo que hace ahora es darme escalofríos. Lo juro. Cuando me volteo, esa cosa se mueve. Oh my gosh. Hay un monstruo entonces. El monstruo... Ah, ¿verdad que hay que destruir un monstruo? Creo. Vale, pues nada. Activamos esto. Son dos. ¿Cómo que son dos? ¿Ya la activamos o no? Vamos a tirar esto por allá. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 chicos! Dale verdura. Vale, acá, ¿eh? No tengo arma. ¡Córole! ¡Córole! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Es que quería ir al otro lado, pero no voy a poder ir. ¿Qué hay en el otro lado? No hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. Creo que ahí no hay nada. No, no hay nada. ¡Ay, no! Necesito... Sí, sí, sí. Sí hay algo ahí. Vale, pero voy a utilizar esta. Vamos a utilizarlas todas, chicos. Vamos a utilizarlas todas. Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos? Creo que si tiramos esto para allá... Allá van los monstruos y yo me voy por acá. ¿Y aquí qué había entonces, chicos? Ah, la otra palanca. Ya, me largo de aquí. Me largo, me largo, me largo. ¡Ay, no! ¡Que me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, chicos! ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Que me acaban de ver los monstruos! Pero yo me largo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ya. Entonces, al activar eso, se activaría la palanca número 2. Y ahora nos vamos a la parte número 3. ¿Que dónde está, amigos? No lo sé, pero voy a guardar la partida, ¿no? Quiero guardarla. La número 3 era por... No, mantenimiento, ¿no? Tampoco acá. Pero aquí se puede guardar la partida. ¿Cuál era la puerta número 3, amigo? No, acá arriba no es. Aquí es para volver atrás. Creo que... Bueno, es que tengo que seguir nada más el cable, ¿no? Creo que es aquí. No estoy seguro. Isabela, ¿qué dice? Hola, Dego. Somos Isabela y Emma. Nos mandas un saludo. Te miramos siempre. Un abrazo, Isabela. Y también para Emma. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por verme. Les mando un abrazo y los quiero mucho. Isabela y Emma. Un abrazo. Adobo, adobo. ¿Qué dice Joab? Se volvió loco igual que Dego. Quería agarrar esto porque no sé si... Porque ya no tengo... Como no tengo arma, ya me da miedo. Y esto creo que es lo que hizo Bedroom Piedroom, que en teoría es un parque de diversiones, ¿no? Y debería esto estar bien y podríamos subir y todo, pero no funcionó. El parque más grande que haya construido. Un centro repleto de atracciones, dice. Cada uno más grandioso que el anterior. Y tenía muchos sueños, Bedroom. Hace que mis ojos se llenen de lágrimas al pensarlo. Pero entonces, señor Drew. Oh, señor Drew. Por toda tu charla sobre los sueños, eres el verdadero arquitecto detrás de todas las pesadillas. Construí este parque. Sería una obra de arte. Mi obra de arte. Y ahora piensas que puedes sellarme, abusar de mí, pisoteándome. Este parque me ignoró, ¿qué pedo? Chico, necesito un arma. Pero todavía estoy aquí. ¡Tiene vida, men! ¡Ah! Es ese compa al que estaba hablando. ¿Y dónde está el arma, chico? Necesito un arma. ¡Ahí está el haya! ¡Ay! ¿Cómo era? ¿Qué tenía que destruirle? Me acuerdo, chicos, no me acuerdo. A ver. Pero por lo menos ya tenemos el arma. Ya, era esto. Excelente, bros. Vale, no puedo hacer nada más, así que me escondo aquí. Tenemos que destruir esas piececitas para que ya valga verdura el compa. Vale, allá voy. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo estamos haciendo muy bien, chicos. Todo el mundo dejando un like que vamos a destruirlo. ¡Saludos para mi galleta! ¡Susususususus! Muchísimas gracias por ese super chat. ¡Vamos! Que todo lo podemos lograr, amigo. Dego, pregunta a mi hija que cuando volverás a hacer Roblox a ella le encanta. Mañana, Melanie, mañana le jugamos al Roblox. Vamos a jugar junto a todos los miembros. Mañana vamos a jugar, yo les aviso. ¡Ay! Casi valí. Casi me morí. Mañana jugamos a Roblox, chicos. Ya lo saben. ¡Ay! Mi galleta, cuidado. ¡Eso! ¡Ay, chicos! Por eso nunca vayan a un parque de diversiones. Es muy peligroso, ¿no creen? Las máquinas se vuelven locas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Sí, mañana stream de Roblox! Vamos a ver, amigo. Digo, si ya tengo conectado YouTube a Discord. ¿Qué tiene de bueno es? Porque voy a hacer un canal de miembros, Henry. Para que hablemos cuando juguemos mañana. Lo voy a crear. Para los que tengan el rol de Bumi suculentos. Bueno, Bumi pequeño. ¡Ay, menes! Por acá. ¡Ay, no, no, no! No pude hacer nada aquí, chicos. Tendríamos que esperar a ver esas cositas para romperlas. Porque si no, no vamos a poder. Acá, mira. Bueno, ya fue. No puedo dar la vuelta, amigo. Voy a cambiar de posición. ¡Gabriela Michelle! ¡Muchísimas gracias! También por ese super chat, Gabriela. Muchísimas gracias, Gabi. ¡Ay, no! ¡Novallo! ¡Novato! ¡Caballo! ¿Qué dice Joab? ¡Enloqueció! ¡Ya lo tenemos, chicos! ¡Ya lo tenemos! Este jefe final hay que destruirlo ya. ¡Sólo es este, Gabi! Vale, 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 vale. ¡De una! ¡Para su casa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me mate, por favor! No sé cuántas vidas tengo. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Esperemos tantito, poquitito. Vale, 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 vale. Allá voy. ¡Para su casa! ¡Eso! ¡Lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Dale, Melanie! Mañana sí, sí o sí de una. Vamos a jugar Roblox entre todos. Y también me gustaría jugar otros juegos con ustedes. Vamos. ¡Buenísimo! Solo que le queda una patita. Como a esta hora, chicos. Mañana, ¿vale? Igual les voy a decir la hora exacta. Todos los domingos jugamos Roblox y otros juegos. Mira. Acabamos con el monstruo. Con Bedroom Piedroom. No sé qué va a hacer ahora porque básicamente no le quedan piernas. ¡Samuel Gaming! ¡Saludos, Samuel! ¡Mira, Samuel! ¿Qué ha pasado con el monstruo? ¡Ay, quedó loco! ¡Mira! La cara, men. ¡Ay, se va! Se duerme. Bueno, ya no tiene brazos. Imagínense quedar sin brazos, chicos. ¡Qué horror! Pero bueno. También tenemos pies. Pero este compas no tenía pies. Ahí quedó, locos. Ahora tenemos que activar entonces la palanca de por acá para escapar. ¿Undertale, hazlo mañana o no? Pues si mañana... ¿Cómo mañana? Si mañana vamos a jugar Roblox con ustedes. Vamos a jugar juntos. El otro sábado puede ser. Jugamos a Undertale. Vale. Ahora solo tenemos que irnos de aquí porque solo era una palanquita, ¿verdad? Sí, yo no veo otra. Así que tenemos que irnos y ya lo conseguimos, chicos. Todo el mundo dejando un like y suscribiéndose. Ahí vamos, chicos. Uniéndose al canal y dejando ese licardo para llegar a los 20.000 likes porque ya tenemos listo el nivel 4. Ya vamos a sacar ahora el final de Bendy completo. En un solo video, ¿viste? Así de rápido. ¡Saludos, Steven! ¡PH Pro! ¡Steven! ¡Steven! ¡Steven Pro! Un abrazo. Vale, vamos a ver. Bajamos a la siguiente palanca. Y ahora, ya que se abre la siguiente puerta del mal, vamos a entrar y creo que esa sería ya la última, ¿no? La parte del mantenimiento. Y creo que la última, no sé. Porque había otra. Aquí es donde está el proyeccionista, creo. Esta parte no me gusta mucho. Sí, aquí me acuerdo que tengo que esconder. Pero el proyeccionista, ¿se acuerdan que yo lo acabo de matar? Y está acá abajo. El monstruo. Ahí va. ¡Ah! No pensé que me iba a ver ahí, chicos. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Pero bueno, ya se está yendo. Voy a esperar un poquitito. Voy a esperar un poquitito. Con los pies no te puedes rascar. O sea, sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? No te puedes rascar con los pies. Yo con los pies puedo tomar café, comer. Es más, puedo hasta jugar este juego con los pies. ¿Cuándo queramos ahí? Vale, aquí nada. Hay que tirar esta palanca. Son dos palancas. Esta de acá abajo y la de arriba. La tenemos, ¿eh? Cuidado, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Ahora que me vio, yo voy a subir. Vamos a subir, chicos. Vamos, 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 vamos. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Dego, vives en Brasil. Oh, Renato, ¿por qué crees que vivo en Brasil? Soy brasileiro. A ver, aquí creo que me tenía que tomar una foto y me daban algo, ¿no? Si me pongo aquí detrás. Me tomo foto. Mira, ahí viene el proyectionista, pero yo me tomo una foto. Bueno, chao. Hay que activar la palanca, chicos. ¡Ay! ¡Ay! Que justo venía el monstruo, men. Y se apagó la luz, me salvé. Me acabo de salvar. Tremenda salvada. No sé ni cómo. Vale, me largo, ¿no? ¡Nos fuimos, no, chicos! Hemos conseguido ganar. ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Que viene detrás de mí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escóndete, digo! Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que ya me vio, loco! ¡No! ¡Valimos! ¡Uy! ¡Oh! ¡Batalla mortal, amigos! ¡La batalla más épica de la historia! ¡Bendy, versión del proyecto de tenista! Bendy le quitó la cabeza. ¡Uy! ¿Me ha visto? ¡Qué mentira, loco! ¡Qué mentira, eh! ¡Qué mentira, qué mentira, qué mentira, qué mentira! ¡Ya! ¡Me largo, me largo de aquí! ¡Yo me largo, Maggie! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Ya se unió a Disco Renato! ¡Excelente, cracks! Vamos a abrir entonces la siguiente que es... Esta sí que sí será la última, ¿no? La última puerta, amigo. Power Station. ¡Activamos! ¡Rescata a Boris! ¡Vamos a salvar a nuestro compa! ¡Se abre! Esta zona final. ¡Y vamos a por Boris a salvarlo! ¡Excelente, chicos! ¡Nos subimos! ¡La montaña rusa! ¡Y ahora el viaje comienza! ¡Henrico! ¡Al viaje, amigo! ¡No te la creo! ¡Es un viaje del horror, chicos! ¡Increíble! ¡Increíble! Un saludo de Green, muchas gracias por ver mi streaming de hace... O sea, mi video de hace cuatro años. ¡Mira, mira! ¡Un monstruo! ¡Qué miedo! ¡Sin cabeza, pero con pies! Dice Maggie. ¡Es algo gracioso! ¡Cuán rápido puede desmoronarse! Realmente nunca tuvimos control del estudio. O estás en el bolsillo de alguien, o estás metiendo a alguien en el tuyo. ¿Qué dice? Solo quería lo que me fue prometido. Solo quería ser hermosa, dice Alice. ¡Ahí está, Boris! Seguramente puedes entender eso. Henry, ¿por qué estás aquí? Yo tampoco sé por qué estamos aquí, chicos. Todos nos morimos por descubrirlo. ¿Disfrutas del terror de la caída al infierno? Porque si ese es el caso... ¿Qué pasa? Agárrate fuerte, tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Todos me están observando, ¿no? Mira, qué bonito, chicos. ¡Oh! 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 ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué es esto? Esos monstruos me llaman la atención. ¿Quiénes son, no? ¿Serán de los capítulos de Bendy? ¿Eran enemigos malvados? Y un piano. Vamos a tocar el piano. Están chidos esos personajes, men. ¿Hay uno de las serpientes? ¿Qué tiene pelo de serpiente? ¡Qué raro! Vamos a entrar. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué pedo? ¡Ay, no! ¿Qué le hicieron a Boris? Frankenstein Boris. ¡Ay, no! ¡Ay, no, Boris! ¡Soy tu amigo fiel! ¡What the fuck! ¡Chicos! ¡Hay que atacar a Boris! Con ese no hay mejorado a Boris. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuidado. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Miedo, qué miedo, qué miedo. ¡Due muertos, chicos! ¡No podemos morir! ¿Qué hago, chicos? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Esto hay que ponerle la máquina, ¿no? Por favor, por favor, por favor. ¡Qué hice una taza, me! ¿Por qué hice una taza? ¡Qué pedo! No me tiró la tinta, men Vale, esa es un arma Esa es un arma, es esa Por favor, por favor Boris, por favor Vale, vale, vale El arma, el arma, el arma Córrele, 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 córrele Tengo un arma, tengo un arma ¡Ay! ¿Qué rayos? Super Shaijin, fase 4 ¡Ah! Boris, soy tu amigo Ok Gracias Boris ¡Gabriel Gómez! ¡Bienvenido, Gabriel! Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Gabriel ¡Ay! Hay que darle, hay que darle, hay que darle Gabriel, vamos, que se puede ¡Ay! ¡Ay, no! Gabriel fue muy tarde Para eso Ok Creo que yo salto cuando el men ¡Córrele! ¿Ahora qué? ¡Gracias, Gabriel! ¡Gabriel Gómez! ¡Megacrack! ¡Ay, no! ¿Qué va a hacer? ¿Qué había que hacer aquí, chicos? No me acuerdo realmente ¿Hay que golpearlo o cómo? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Me va a tirar eso y yo voy y lo golpeo, ¿no? No puedo hacer nada, men ¿Cuál era el plan? A lo mejor que rompa esta puerta ¿Cómo era, chicos? ¿Qué había que hacer? No me acuerdo ¿O necesito otra arma? ¿Cuál era el plan, chicos? No me acuerdo Hemos fallecido Pero volvemos al mismo punto El tema es que no me acuerdo ¿Qué había que hacer ahí? No me acuerdo, amigo ¿Simplemente que no me mate? Pero está muy difícil ahí aguantar eso Está dificilísimo A lo mejor tenía que haber hecho otra arma Seguramente hay que hacer otra cosa, ¿no? Ya le debes pegar si no salen las Vagonetas ¿Tengo que pegarles cuando esté con las vagonetas? No lo sé, chicos A ver, tiramos esto Vamos a hacer el arma de nuevo Está raro, ¿eh? No me acuerdo Tampoco me dicen así como Tienes que hacer tal cosa No Vale Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Parapam Ok Corrale, corre, corre Oh my gosh Un último golpe, men ¡Ay, no! Tremendo PPP Tremendo PPP, chicos Vale Creo que hay que hacer otra arma El hueso No, no pasa nada con el hueso, menes Creo que hay que aguantar nada más Oh my gosh Sí creo que hay que aguantar Porque En algún momento se cansa Y ahí es cuando tengo que darle Me voy a cubrir yo aquí detrás de esto Porque Si no, no hay de otra No había que hacer el hueso Solo hay que hacer el arma, chicos Si no, lo de la puerta No, no, no Creo que era lo de la puerta, ¿eh? Pero claro, ahora no tengo tinta, men Y el men se la pasa sacando de los carros Porque cuando salgan es el tiempo que debes huir Cuando ya no salgan da el golpe Pero a ver Cuidado, cracks Debería golpearlo Pero es que no tengo Ahí está, vale, vale No, sí, hay que esperar nada más O sea, es cosa de tiempo Dame el arma Cuidado Es cosa de tiempo Me cubro Cuando el men se canse Ay, casi me atropelló esa cosa Vale, ahora ya Buenísima, chicos ¡Lo logramos! ¡Se fue para su casa, Boris! Hasta la próxima, Boris ¿Por qué no pueden morir? Porque no me pueden matar la Alice Porque soy inmortal Yo soy The Go Boomer Das Crack Boris Lo lamento Pero no me dejaste opción Pero se va para el cielo, chicos Boris se va para el cielo ¡No! Y aquí Lo más extraño Alice ha matado a Alice ¡Qué pedo! ¡Y ha revivido a Boris! Pero no, no es Boris Es Thomas Bueno, Tom, ¿no? Se supone Ese ha sido el capítulo Número 4, chicos Y ahora nos vamos Con el capítulo final Vamos a sacar El final definitivo De Vendy and the Ink Machine Tienes que dejar un like Tienes que suscribirte al canal Tienes que unirte Y tienes que quedarte Para ver El final Remasterizado Capítulo número 5 Próximamente ¿Cómo que próximamente? ¿Me estás trolleando? ¿Por qué se llama próximamente? Ay, que me asusté Dije No me jodas Que este no es el juego completo Pero no, aquí está Te supone, ¿no? Yo también la conozco Esa canción Todos conocen esa canción ¿Quién eres? Yo soy Dego Boom ¿No me conoces? Soy Dego Boom Crack 10 millones de suscriptores Fui invitado por un viejo amigo Y ahora no me puedo escapar Entonces sabes más que nosotros Nosotros ni siquiera existimos Solo en pensamientos ¿Cómo que en pensamientos? Y el siguiente minuto De este lugar Aquí abajo los extraños No son cosas buenas ¿Cómo podemos confiar en ti? Mi nombre es Henry Solía trabajar aquí Yo no sé mi nombre Dice la chica Me llaman Alice Pero no soy ángel Vuelve y descansa Hablaremos más tarde ¿Y qué estaba escribiendo? ¿Por qué escribe Level 6 Level 4? ¿Por qué escribe tanto, chicos? Es solo por unas horas No hay necesidad de preocuparse No iré muy lejos Solo hasta el nivel 6 Ay Pobrecito Tom Uy, el pobre Boris Pobrecito Pero se quedó con el hacha suculente Amigo Es un crack Oh my gosh Está muy enojado conmigo Se ve que me quiere golpear Qué pecs Henry Me está hablando Aquí tienes Debes tener hambre Oh, y me da comida Qué buena que es, Alice Es todo lo que tenemos Y me lo quiere quitar el Boris ¿Me la quita? Muchas gracias Delfina Estudillo Bienvenida, Delfina Muchísimas gracias Gracias por convertirse En un nuevo miembro del canal Muchísimas gracias, Delfina Ya lo saben Mañana jugamos Roblox Entre todos los Boomicitos miembros Un abrazo muy grande Delfina Mira, ¿viste? Se enojó conmigo El lobo ese Que en teoría No sé Cuál es el nombre No nos lo dicen, ¿no? Sé que me estás mirando Es muy espelunante Que lo mire Sí, ella escribe en las paredes Pero todos escriben en las paredes Es la única forma Que pueden ser escuchados Son almas ¿Qué es esto? Delfina Estudillo Saluditos Delfina Muchas gracias por unirse Estuvo jugando con cosas Que no debería haber jugado Y él Ah, y ahí está ¿Viste? Aquí le dice Si le llama Tom Él parece responder a esto A Tom No creo que le agradezco Entonces él es Thomas Connor Y ella debe ser Allison Hace un tiempo Estaba mapeando Uno de los niveles Noté algo Reflejado en el vidrio Detrás había un mensaje oculto Encontré más y más mensajes En todas partes No las puedes ver con tus ojos Solo con ese objeto No sé quién los está dejando Pero creo que saben Cómo salir de aquí Dice O si durante mucho tiempo Solo me llevan círculos No creo que deba abandonar Este lugar, Henry Tal vez Lo eres Alice, por favor Déjame salir Tenemos que salir ¿Por qué me tiene atrapado? ¿Qué cree? Eres la esperanza Que estaba buscando Ve a dormir Mañana será mejor Ella se supone Que es Allison La otra chica Que le hizo la voz a Alice El reemplazo Que la reemplazó A la loca Susie Campbell ¿Qué está pasando con Tom? Es solo cuestión De tiempo que los vean Antes de que nos encuentre aquí ¿El demonio será? ¿El demonio de tinta? No sé que los encuentre Bueno, ¿por qué me observa? ¡El Tom está enojado conmigo! Tomás, tranquilo Pero Tom sí es un pro Ese tipo sí sabe No solo podemos dejarlo Está el demonio de tinta Lo descubrido está aquí Él viene Debemos ir Ay, no Oh my gosh Lo va a dejar Lo va a dejar ¿El Tom me deja así nomás? Déjalo, ya valió verdura Dice Ya valimos, loco Saluditos, error Lobito Hola Isabel ¿Cómo está Isabel? Escapa de tu prisión Consejo Encuentra el tubo Ah, mira There's always No hope Aquí Siempre hay esperanza O siempre hay esperanza Dice, ¿no? She will leave you For death Ella te dejará Para morir O sea Que yo voy a morir Porque ella me va a dejar aquí ¿Cómo lo supo? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Ah Un pasadizo secreto Wow Y ahora, ¿qué más, amigo? ¿Qué dice? Dice, mira adentro Tú necesitas esto Ah, aquí Vale, vale, vale Y con esto salimos O sea Esa cosa me indica Dónde escapar Pero eso ¿Quién lo escribió? Eso es lo extraño Pues vámonos de aquí Porque no hay nada más, ¿verdad? No hay nada más Ninguna otra cosa que diga Espérate Aquí abajo dice algo, ¿no? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Dice You Tú dibujas Hermoso Ah Y esto es básicamente que Tenía que estar viendo siempre Y hay estrellas aquí Porque hay estrellas En todas partes Ay, que viene el monstruo, ¿no? Vale, nos vamos ¿Qué dice aquí? Follow me Sígueme O sea, tengo que estar leyendo eso Siempre para poder avanzar Pues nos vamos Pa' tu casa, crack Byron Byron Bienvenido, Byron Muchísimas gracias por entrar a la familia Los boomies Gracias, Byron ¿Cómo estás, crack? Cuidado, Byron Pa' tu casa Ahí sí, mira Somos re cracks Somos re cracks Mañana de una los agrego, chicos Ya lo saben Yo siempre los agrego, cracks Voy a hacer igual un En comunidad Los miembros pueden ver En la parte de comunidad Les voy a preguntar de nuevo Lo que falta que añada en Roblox Espérate, a ver Déjame que estoy leyendo aquí Si hay algo No hay nada Simplemente hay que seguir recto Vamos a avanzar entonces Ya nos acercamos al final del juego Lanza la barcaza Vale No hay nada más aquí Y ahora supongo que Tengo que subir aquí, ¿no? ¿O qué pecs? Tengo que volver a Ah, vale Hay que empujarla Para que llegue al agua Vale Y ahora nos subimos De una Dego, tú le sabes Al FNF No, soy malo Al FNF Hemos jugado, sí, pero Remalardo Vamos a seguir Hay que avanzar, ¿no? Ah, pero que Necesito Ah, vale Tengo que mantener presionado Para seguir avanzando Excelente Excelente Sí, chicos En comunidad yo los voy a añadir Ustedes no se preocupen Seguimos avanzando Aunque lento Pero seguro Vamos avanzando de a poco A ver a dónde Llegamos Amigo mío Saludos para Darwin Un abrazo muy grande Para Darwin Miren, ahí hay otro barco Parece que algo Se atascó Ah, qué pedo No, no, no Es la mano de Bendy Ah, tengo que sacar estas cosas Vale, vale, vale Me largo, me largo Me largo Antes de que venga la mano Es la mano, amigo Es la mano Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Córrele, córrele Vámonos Ay, qué viene detrás de mí, chicos Qué viene detrás Sí viene, sí viene, sí viene Sí viene, sí viene Tenemos que escapar, amigo Deja tu like 20.000 likes Yo sé que llegamos Vamos, que llegamos a los 20.000 likes Que ya nos vamos a pasar el juego Ya lo tenemos casi listo Cuidado Ay ¿Qué está atrás mío en la mano? Apúrate, barquito Apúrate Por favor Acelera Estúpida cosa ¿Por qué no aceleras? Vamos muy lento, ¿no? Parece tortuga esto Uy 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 Vale Nos vamos, nos vamos Carabalco Sí, StarCraft Mañana podemos jugar Y todo Tú lo grabas, crack Vamos a salir de aquí Ámbar Contreras Bienvenida Ámbar también Muchísimas gracias Por unirse Vamos Ámbar Que podemos escapar Vamos Ámbar Nos vamos Gabriela ¿Por qué ponen el Bumi? Llorando No lloren, chicos Que ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Ya escapamos Y ya somos libres Pongan un emote Emote de felicidad, amigo El emote de Bumi riendo No pongan al Bumi triste Ven Vamos a atascar cada rato esta cosa, chicos Está toda vieja este barco Creo que ya llegamos, ¿eh? Al fin llegamos Aquí hay un compa pescando ¿Qué quiere pescar ese tipo? Quiere pescar aquí un... Hay demonios peces Peces de tinta Vale, ya llegamos, ¿no? Dime que sí, por favor Vamos, vamos, vamos Excelente, chicos Hemos llegado A esta zona Está muy raro también Ámbar Y se está muriendo Ahí sí Eso, Steven Eso, Gabriel Pongan ahí los emojis riendo, amigo Vale No sé si hay otra cosa You Bring Escribiendo en el Discord Y se escucha, ¿no? Voy a cerrar el Discord mejor Porque si no... Cerramos Vale, ahí estamos, chicos Gracias, Ana Patricia De verdad, de todo corazón Ana Patricia Vamos, Anita Mira, ya lo tenemos Ahora se supone que... Espérate A ver, aquí qué dice Linda Delgado también Acaba de unirse Gracias a todos los que se están uniendo Muchísimas gracias, Linda Por hacerse miembro Dice Once people Now fall into the fire No sé qué es eso, Linda Pero bueno Tenemos que... ¡Ah! ¡Correle! ¡No, no, no! ¡No, Linda! ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¡Sammy Lawrence! Yo pensé que había muerto, men Correle, crack Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay Me recupero, me recupero, me recupero, me recupero No hay que dispararle O sea, dispararle ¿Qué estoy diciendo? Correle, correle, correle Me curo, me curo, me curo Ya, vamos Correle Correle ¿Cuánta vida tiene este crack? Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Vamos que lo tenemos, chicos Correle, correle Correle Vale, 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 vale No sé cómo hacer miembro ¡Ya se hizo miembro! Ana Patricia Ya se hizo miembro del canal Ya estamos Correle Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Vámonos Le quitamos la máscara ¿Qué hago ahora? Que mix ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cuál es el plan? ¿Se buggeó? ¿Qué había que hacer, chicos? ¡Ah! ¡Ay, no te la creo! ¡Me engañó! No, men ¡Está todo más atrás! ¡Me va a salvar, chicos! ¡Qué malardo el Sammy Lawrence, men! Pa' tu casa Pa' tu casa, crack Le enterraron el Aya, men Ahí quedó ¡Se fue pa' su casa, chicos! Muchas gracias por salvarme Parece que estamos aquí Parece que estamos aquí para pelear ¡Ay, no te la creo! ¡Se viene más guerra, se viene más guerra! Pero esta arma es muy buena Pero esta arma es muy buena ¡Soy Dios! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡A tu casa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Los seguidores de Sammy Lawrence! ¡Son muchos! ¡Vamos, vamos! ¡Salvemos a Alice! ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sálveme, sálveme, Tom! ¡Ayuda! ¡Dele, dale, dale! ¡Buenísima, buenísima! ¡Chicos! ¡Todo el mundo dejando un like ¡Que lo pasamos! ¡Vamos! ¡Tremenda guerra, amigo! ¡Casi me muero, chicos! ¡Que esto no termina nunca! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Vamos! ¡Es que todavía no! ¡Ay! ¿Qué es esto ahora los... ¡Los demonios estos! ¡Ay, no! ¡Mátelos, matelos! Yo me largo de aquí, yo me largo de aquí ¡Gracias, Latif Martínez! ¡Muchísimas gracias, Latif! ¡Latif se ha unido! ¡Para que los matemos! ¡Hagámoslo por Latif! ¡Vamos! ¡Pero es que no paran de salir, chicos! ¡Está muy difícil! ¡Y estos no mueren! ¡Ay, qué pedo! ¡Ayuda, Crocs! ¡Ay! Latif Martínez, muchísimas gracias por unirse Por ser un nuevo Bumi pequeño Yo voy a demostrar que No los voy a decepcionar a mis Bumis Allá voy De verdad Si me acordaba que era una guerra Pero no tan... De tanta duración Voy a matelos, por favor ¿Cuántas horas hay que pelear aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Son muchos, ¿verdad, Latif? ¡Vamos, que se puede go play! ¡Vamos! ¡Ya los tenemos! Yo me apoyo en Tomás Y en Alice Porque parece que, pues Así, por lo menos Me puedo curar Y ellos creo que son inmortales Porque no mueren nunca Mira cómo pelean ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos, por favor! ¡Cuánto más queda! ¡Tremenda guerra! ¡Vamos! ¡Ay, no! Necesito curarme, 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 curarme ¡Vamos! ¡No! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Eso! ¡Pero es que siguen apareciendo! No te la creo, yo corro Yo los dejo a ellos peleando ¡José Pérez! ¡Bienvenido también, José Pérez! ¡Ay, José! ¡Cuidado! ¿Cuánto van a salir, Gabriel? Esto es... Interminable Esto es infinito Corrale De una Excelente ¡Gracias, José! Lo tenemos, ¿eh? José y Latif Se unieron justo en el momento Preciso para ganar Ya listo, ¿no? Ya este es el último Listo ¿No? Es mentira, me ¡Vamos! Eso, 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 eso Dego, ¿cómo no te acuerdas Los personajes de Bendy? Ahorita saldrán La pandilla, el carnicero Y Bendy bestia, dicen Al fin, al fin Terminamos, StarCraft Uff Sí, ya lo logramos, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos Lo conseguimos Sea mejor que nos mantendremos Juntos Vamos, Henry Vale, yo soy Henry Yo estaba esperando Que el lobo se avance Verdad, yo me llamo Henry Vale, ¿es por aquí? ¿Es en serio que es por aquí? ¡Ay, men! No te lo acuerdas Iba a decir No, chicos, ojalá no me caiga Me caí Ay, brodys Es que ya mucha tensión En el momento ese Uff Qué miedo, menes Qué miedo Un momento de respirar Un momento de tomar aire, chicos Qué pedo, chicos Eso fue demasiado para mi body Eso fue demasiado, amigos Pero bueno Pero bueno, vamos a ver Ahora esto es interesante Thomas Connor, a ver que dice Informe de progreso A la oficina central de Junt Cliente Joey Drew Studios Aunque estamos progresando Las expectativas del cliente Siguen cambiando Lo que comenzó como una máquina Solo para modelar figuras de tamaño real Ahora parece estar al borde de la magia Más que la ingeniería Ahora el señor Drew Sigue convencido de que son La misma cosa El proceso de pasar la película De dibujos animados A través de la máquina de tinta Para que las figuras se impriman Está yendo bien Hemos tenido éxito Una nota extraña La primera figura que se creó Fue un intento fallido En la semejanza del personaje Llamado Bendy Desde ese momento No han surgido otros intentos De esta figura en particular Y el que sí lo hizo No lo sé Simplemente Hay algo Poco mundano en él Vale Ahí fue la máquina Donde se creó ese Bendy extraño ¿No? Fue muy raro Tengo hielacha suculenta La perdimos, chicos Se me dejó el hacha Creo que aquí hay Para guardar la partida ¿No? Ah, necesitamos quitar esa Y necesitamos poner esto Para quitar eso Vale Pero creo que por aquí Se podía guardar la partida Chicos Vamos a ver si se guarda Porque necesitamos abrir Esa puerta Y aquí Ah, vale Necesitamos tinta Para crear eso Guardamos la partida Excelente Y activamos esto ¿No? Al activar eso ¿Qué pasa? Se activa algo Donde me pueden dar tinta Ah, vale Ya Necesitamos aquí Sacar Recolectar la tinta Pero no tengo Ningún objeto Para atacar Eso es lo malo Aquí Necesitamos traer Pedacitos de De tinta Men Va a estar complicado Porque tenemos que escondernos Voy a cerrar la puerta No puedo cerrar la puerta Men Joey Drew Un pequeño memorandium Para todas las oficinas De administración Han comenzado a circular Rumores de que no podemos Tolerar más La idea de que la empresa Tiene alguna dificultad financiera Es falsa Y una mentira Difamatoria Contra nosotros Se sabe que algunos Incompetentes No confiaban en mi liderazgo Como líder Siempre manejo el barco Guiando nuestro destino Mirando el panorama completo No es necesario Que ustedes se preocupen Por cosas tan complicadas Simplemente hagan lo que sea Que hagan Y confíen en su líder Que soy yo Vale Joey Drew El líder Anónimo Anónimo ¿Cómo que anónimo? Anónimo Muchas gracias Por unirse también A la familia de los boomies Muchas gracias Por ser un nuevo boomie Pequeño anónimo Recuerden Mañana jugamos Roblox Y todos chicos Todos los domingos Jugamos juntos Los miembros del canal Digo ¿Dónde está Estrellita? Estrellita está Haciendo sus cosas Si sabían que Estrellita También me hace miniaturas Para el canal El próximo video Es su miniatura Cuidado eh Hay que tener mucho cuidado aquí Vamos a investigar por acá A ver que podemos encontrar Anónimo ¿Cómo se pone anónimo? ¿Cómo te llamas anónimo? Dinos tu nombre anónimo Para saber Vale Wally Franks Así que resulta Que es mi día de suerte Y muchas gracias Bonnie Por ese super chat También Así que resulta Que es mi día Llegué a limpiar Algunas de las oficinas A las 2 de la mañana ¿Y crees que encuentro En las sillas? Una gran torta de chocolate Sentada ahí Prácticamente Gritando mi nombre ¿Sabes? Trabajo duro Y gano mi salario Cada maldito dólar ¿Pero sabes Que le falta a esta compañía? Pequeñas ventajas Que benefician Y esto de aquí Es una ventaja Espero que nadie descubra Lo que hice Porque si lo hicieran Puedo decir Lo que sucedería Estoy fuera de aquí Ok Que encontró algo raro Camilo Carbacho Bienvenido también Camilo Un abrazo muy grande Crack Creo que he visto a Bendy Dice Halma En serio Camilo Voy a leer esto de nuevo Porque no lo entendí muy bien Y Gabriel Gracias por ese Super chat también Gabriel Camilo Escuchemos de nuevo A ver Resulta que en mi día De suerte Llegué a limpiar Encontró una gran Torta de chocolate Ay no Es un monstruo Cuidado Uy no me ha visto No me ha visto Una torta de chocolate Ah se comió La torta de chocolate Del Joe Hidreo Vale Y por eso estaba nervioso Hay que esperar que el monstruo Se vaya para ir al otro lado Hay que esperar que se vaya Y listo Estaba nervioso Porque lo podían despedir Porque se comió la torta De Joe Hidreo Hola Camilo ¿Cómo estás? Ay no Me ha visto Me ha vio por ahí Camilo A ver si aguantamos Loco Que no hay nada Ni para esconderme Cracks Camilo A ver Camilo A ver si podemos Ay Mejor escapo yo Es que tenía que conseguir Unas piezas De Tinta ¿No? Y además Quiero escuchar Los audios Y este man Viene detrás de mi Todavía SX Detonao ¿Qué pasa? SX Detonao Me voy a esconder aquí Creo que había una forma De matarlos ¿No? Llamando al demonio De tinta No me acuerdo Cómo era eso Chicos Detonao ¿Qué pasó? Bienvenido a la familia Los boomies Gracias por ser Un nuevo boomie Pequeño Había una forma De matar A estos bichos Pero no recuerdo Cual era esa forma Oh Gracias Gabriel Por ese super chat Pero por qué no me escribes Algo chido Gabriel David Vera Ay no Qué miedo No viene este monstruo Ay no No me sigue David Vera Bienvenido también David Si alguien se acuerda Cómo era para Activar la tinta O al demonio No sé si tú sabes David David yo confío en ti Tú sí sabes Para llamar al demonio De tinta Había que hacer algo Y podía traer a los monstruos También No sé si así O cómo era Camilo Gracias por el apoyo Si podemos Obvio que si podemos Camilo Mira de una la hacemos Creo que la tinta Estaba en el último salón Vamos a aprovechar De ver por aquí Qué hay Esta puerta Está cerrada Esta puerta También está cerrada Vamos a ver Cómo puedo Ya tener el disco Dice Gabriela Tienes que darle Al Clic al emote Nada más le das Un clic Y ya Entras en el server Y ya estás Ya estás De una De una De una De una Acá no hay nada Vamos a entrar A esta habitación Tampoco hay nada Lo hemos revisado Todo chicos No hay nada Anaís Castillo También Bienvenida Anaís Ay Vale Aquí ya venimos Ay ya me vio Anaís A ver si podemos Escapar Anaís Ay no Debo viste el nombre Roblo porque ya te lo envié Claro que sí Ahora lo pongo de nuevo O sea en comunidad Para revisar bien Aquí había que hacer algo ¿No? Ay ya no me acuerdo Me acuerdo que había Había un secreto aquí raro Anaís Bienvenida entonces A la familia de los boomies Y Guillermo Vivar también Bienvenido crack Vale Los monstruos parece que se quedaron afuera Pero no sé qué había aquí Guillermo A ver si encontramos algo Porque la verdad Estamos como Qué pecs Qué es emote Gabriel ¿Así entro al Discord de Deboboom y sus amigos? Ese es el Discord Y ahí dice Para verificar Nada más le das click A un A un A un emote de Dego Y ya Pump Pump Bienvenido 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 también crack Ay cuidado Cuidado Tenemos que entrar a la oficina De yo Gabriel 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 ¿Qué pasa con tanto Super chat? Eres un crack Gabriel Gracias por el apoyo Chicos Los quiero mucho Se agradece mucho Muchísimo Gabriel de nuevo Ahí encontramos Gracias a Gabriel Encontramos la zona nueva Ah mira Aquí está la tinta Perfecto No puedo cerrar las puertas Ah y verdad Que aquí podía haber Cosas secretas También Gabriel de verdad Te agradezco con todo Mi corazón Brody Tus super chats Joey Deo dice Sé lo que significa Para ti Susi Alice Significa mucho Para mí También Todos mis personajes De hecho Les contaré Un pequeño secreto Yo también creo Que mis personajes Son más que dibujos Están vivos Son parte de nosotros Y quiero que la gente Los conozca Tan bien como yo Quiero que la gente Les dé La mano Que pasen una tarde Con ellos Que los amen Susi Voy a ser sincero contigo Estoy preparando Un pequeño proyecto Una pequeña ceremonia Si funciona Muchos sueños Se harán realidad Y quiero que seas parte De eso Quiero que traigas Alice a la vida Una vez más ¿Qué dices? Aquí fue cuando se Se transformaron ¿No? Los trajo y se transformaron En la máquina de tinta Darkar también Muchísimas gracias Darkar por ese super chat En la comunidad Ya lo veo Alma Es que voy a hacer Otra publicación Porque había muchos nombres Y ahí me pones tu ID Yo la hago Ahorita ¿Vale? De una Y ya tenemos la tinta Y nos vamos de aquí Porque ya lo tenemos todo Recuerden En la pestaña de comunidad Voy a decirle A qué hora jugamos mañana Y los agrego De una Al Roblox Les pido Los últimos Porque añadía bastantes Uy cuidado 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 Y Gabriel Gracias por ese Otro super chat Gabriel Dego Le pico Y le pico Y no me acepta ¿Cómo que no le acepta Gabriela? ¿Es en serio? Ahí no Ahí no Voy a revisar Gabriela Ay Me voy a esconder aquí Me puedo esconder ¿Verdad o no? Ah vale Y se van Uy Demian Gracias por ser Un bumi pequeño Demian Y Camilo Ahora es un bumi suculento Muchísimas gracias Camilo De verdad Bumi suculento Tenemos un nuevo Bumi suculento El nivel máximo Chicos De los miembros del canal Gracias Camilo Camilo Crack ¿No ven Bendy? Creo que no Espérate Algo había que hacer Aquí ¿No? Demian Eres un crack Ahora Gracias a Demian También vamos a poner Esto simplemente aquí Porque era Creo que eran Tres ¿No? O sea ¿Tengo que entrar Tres veces? ¿Es en serio? A ver Voy a ver La forma que necesito Necesito Vale Necesito Un tubo Un tubo normal Vamos por el tubo normal Chicos Vamos a por el tubo normal Vamos chicos Si se puede Dogo Dice Guillermo ¿Cómo que dogo? Vale Vamos a por esta Le damos click Y aquí sale Este Ay no Es Bendy Es Bendy Es Bendy Es Bendy Viene Bendy Viene Bendy Cuidado eh Tenemos que escondernos Camilo Camilo Me voy a esconder Un ratito Y ya Gabriel Muchas gracias Gabriel Por ese otro Superchat Está dando demasiado Superchat Gracias Gabriel Voy a esperar Poquitito Y ya se fue ¿No? Se fue Creo que ya se ha ido Ahí fue Donde pude haber traído A los monstruos estos Men Ah Y agarré el objeto Se supone que sí Como que ya no puede hablar Estilo Pro Vale Ahí ponemos el primer objeto Faltarían dos más Pero aquí que hay Ah mira Aquí hay otra Otra de estas cintas Vamos a escuchar De Thomas Connor Informe de progreso A la oficina central De Yen Cliente Yo diría usted Estamos progresando Ay no Esto si lo leímos Yo estoy leyendo las cosas De nuevo Es que tenemos que entrar aquí Pero no se puede Quedan dos de esos objetos Tenemos que ir a buscarlos A la velocidad de la luz Vamos a ir ahora ya amigos Mañana jugamos Si se ve la tranqui Todos pueden jugar Aquí yo les digo En la pestaña comunidad Atentos en la pestaña comunidad Ahí es donde jugamos Guerra de super chats Ahora Bonnie Muchas gracias Por ese super chat Bonnie No te la creo Bonnie Bonnie a ver si podemos Sí sí Gracias Mira Justo que Bonnie Da el super chat Ahora Llegamos aquí Pero aquí era donde tenemos Aquí es donde está la tinta Aquí está Me falta otra tinta Y listo Y no me han visto los monstruos Bueno está por allá el monstruo Cuidado Repió la pump Ok Vamos por acá Correle 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 Ay Que me va a golpear Menes Vale Ya sabemos el recorrido Chicos Pero me tengo que esconder ahora Antes que venga el monstruo este Vale Váyanse De una vez Que se vayan Estos chicos Se vayan Que se vayan Que se vayan Se van para su casa Y ahora tenemos que hacer La otra figurita Y listo Ya lo tenemos chicos Vamos a sacar el final definitivo Amigos The Bendy And the Ink Machine Faltaría Este Es este verdad Gabriel otro super chat Más Que sigue la guerra Es la guerra La guerra De un super chat Gracias Gabriel Muchisisisísimas Gracias Ahora solo hay que poner Este acá Y el último que falta Es el grandecito Vale Solo tenemos que ir a buscar Ese pedacito de tinta Y ya está chicos Fácil y rápido Aunque ya me descubrieron Amigo Gabriel ya me han descubierto Si ya estamos corriendo Guillermo Lo tenemos Simplemente Hay que llegar a la oficina De Jowidre Que no recuerdo Donde está Me perdí Me acabo de perder chicos Dale Dios Vale 通éricos Correle Correle Corre 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 Nos vámonos Vámonos Nos vámonos Vámonos Por favor Por favor Escapa Dego Por favor Simplemente tenemos que poner La tinta Pero me tengo que esconder antes Y ya está, vale, vámonos Dego, ¿cómo me hago miembro? Pues ya estás de miembro, PumSkid Bienvenido a la familia de Ogumis ¿Ya eres miembro, crack? Sí, mañana me dijo Que juegue SSP3008 Gameplay de Roblox Así que lo vamos a probar A ver, vamos a salir de aquí Y vamos a poner Vamos a poner la tinta No se les hace sospechoso Que esté donando cada 10 minutos el Gabriel, dice Bonnie Es verdad, pero no dice nada Gabriel no me dice ni hola Nada más da el super chat Pero no me dice nada A ver, lo tira Excelente Excelente, esta es la pieza que necesitamos Isabela, ¿qué dice Isabela? Muchísimas gracias por ese super chat Dice, Dego, ¿cómo hago para que me agregues Para jugar en Roblox? Espérame tantito Que terminando el streaming En la pestaña de comunidad Voy a pedirle su nombre de De Roblox Para añadir No me digas que... ¿No agarré la pieza? Se la agarré, ¿no? Isabela, ¿qué pasó? Ah, vale Tenía que saltar Ya lo tenemos, chicos Ya Ahora sí Al fin En la pestaña de comunidad, chicos Yo les pregunto y todo Y ahí nos comunicamos Y yo los añado De una, Isabela Busca la válvula Tenemos que buscar ahora Una válvula ¿Será que está en esta caja? Aquí está la válvula, amigos Parece que lo que sea Que haya estado aquí ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron aquí? Ah, fueron con una cuerda Con una cuerda bajaron El demonio de tinta Tiene algo que necesitamos Que tiene Iré después de él Vamos a ir a la guarida De Bendy El demonio de tinta, menes Prepárense, eh Prepárense Se viene el final Probablemente esté cerca A través de esa puerta ¿Cómo la abrimos? Necesitamos tres herramientas ¡Dale, Tom, rómpela! Eso, crack De una Vámonos entonces Se me cuidan, cracks Un gusto haberlos conocido ¿Dónde está la La habitación de Bendy? ¿Este es el primer piso? Oh, sí, ¿cierto, no? ¿O no? Parece que no Bueno, no sé ¡Ahí va Bendy, chicos! ¡Ahí va Bendy! ¿Qué ha pasado, cracks? Todo el mundo dejando un like, amigo Todo el mundo suscribiéndose de una Muerte, dice Pero aquí no dice nada más No he visto mucho Esto Pero parece que no No me indicaba nada Por ahora ¡Ahí está! ¡La máquina de tinta, amigos! ¡Wow! Nunca habíamos visto esto antes No veo ningún camino Nada para construir Tendremos que caminar No podemos No somos como tú, Henry Ok Ellos no pueden entrar Y no pueden Porque se mueren Con el Con el mar de tinta Ni siquiera sé por qué Está pasándome todo esto ¿Por qué razón estamos aquí? Soy el elegido No podemos entenderlo ¿Qué pasa? Es hora Libéranos Ah O sea ¿Tenemos que liberarlos? Entonces son todos Vale Están atrapados en la tinta, ¿no? Tengo que avanzar por aquí, chicos Vámonos No lo ignoro Punk Pumpes Kid Vale Al menos nosotros podemos entrar Y vamos a Ver y visitar A nuestro amigo Bendy Halima ¿Cómo que le ignoro? Claro que no Dale el hueso Ah, pero el hueso Lo dejamos atrás, Guillermo No sé dónde quedó el hueso Valió verdura Vale, acá no hay nada Pero cuál hueso No había ningún hueso tampoco Creo que hay que activar esta palanca Esta Vamos a ver, chicos Uy Aquí es donde está O sea, es en serio Este es el Esta es como la zona de Joey Drew, ¿no? Joey Drew es el demonio de tinta A ver Es simplemente inspirador Lo que uno puede lograr con sus propias manos Un trozo de arcilla puede convertirse en algo con significado Si lo haces con ganas y con entusiasmo Mira lo que hemos construido Hemos creado la vida misma, Henry No solo en la pantalla Sino en los corazones de quienes entretuvimos Con elegantes imágenes en movimiento Pero cuando las entradas dejaron de venderse Cuando llegó el siguiente gran evento Solo los monstruos se quedaron Sombras del pasado Pero los puedes salvar, Henry Puedes descascararlo todo Verás Hay una sola cosa que Bendy jamás supo Él estuvo allí para su comienzo Puede que nunca ha visto Su final La cinta del final ¿El que me hablaba quién era? Gracias Camilo Carvallo Hola de Gocumentro en Discord Está en la descripción de los videos Ay no No Camilo Ahí viene Bendy de vuelta Se transforma ahora en un Bendy Mutante del mal Ay no, men What the fuck Ay chicos, no Ay me ha golpeado, men Ay, ¿qué hago loco? ¿Qué hago? Las palancas No, 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 no Una palanca Ay Dos palancas Que Bendy está corriendo como loco Camilo, cuidado Recuerden En la descripción está el Discord Ay Nada más se crean su cuenta Y están chicos En el Discord Ay Men, es que está difícil Pero se puede Está difícil Pero se puede Si entras al canal En la pestaña de comunidad Te metes Hasta la pestaña de videos De canal Comunidad Ahí está Vale Ya le dimos click a esa Palanca Cuidado amigos Ya le dimos también a esta palanca Cuidado Acá ya no había nada ¿No? Esa palanca ya la tiramos Cuidado Ah, queda esta la última De una, de una, de una Ya está, ¿no? Ay, qué miedo Tum, tum Creo que aquí no había Entrado, menes Ay, men, estoy a punto de salir de aquí Qué pedo Gabriel, muchas gracias Por ese super chat Pero Gabriel, qué raro Aparece pero no dice nada Estuvo de temprano Yo Yo también tengo hambre, chicos No he comido nada Vale Es que de verdad Estaba a punto de salir Y justo aparece ahí el Bendy Se le ocurre aparecer justo Ay Por acá creo, ¿no? Yo ya tiré todas las palancas Debe estar abajo Ay, cuidado Vale, vale, ahora sí Vale, cracks Ya está, ¿no? Por aquí logramos escapar Y nos vamos Digo, voy a la primera publicación No, no, no Yo voy a hacer una publicación Ahora en un ratito, ¿vale? Yo le pongo la publicación Y lo voy a agregar Vale Ah, ya se abrió Perfecto, sí lo logramos Sí lo conseguimos, chicos Todo el mundo dejando un like Que lo hicimos 20.000 likes Porque Dego se va a pasar Bendy Ya estamos Capítulo final Creo que aquí Acaba todo Gabriel de nuevo Con su super chat Pero no me dicen Ni te quiero No tengo nada No hice nada Nada más mando El super chat El Gabriel Sí se puede Sí se puede Sí se puede Bien, ya lo tenemos Tengo que tirar Una palanca, ¿no? ¿O qué? Algo me falta Byron Gm Gracias también Por ese super chat Mi crack Ah, ¿esto habrá que girarlo? Vale Uno, dos, tres, cuatro Uy Uy, amigo Cuidado Excelente Tienen que romper esas cosas, chicos Vemos que se puede Ay, men Cuidado Cuidado Digo, yo no No tengo lo de comunidad ¿Cómo que no? Sí se puede, ¿no? Ay, cuidado En el celular Y en la PC También se puede Ay Ya ganamos, chicos Ya ganamos ¿Para cuándo no? Directo Mañana lo hacemos Para los miembros Todos los días Directo, chicos Casi todos los días Cuidado, cuidado Cuidado Men Solo tienes que golpear aquí Crack Excelente Excelente ¿Qué pedo? Ah Uy, que estaba todo oscuro ¿Y ahora qué? ¿Cómo le hacemos, loco? José López ¿Qué dice? Hola, diguito ¿Te acuerdas de mí? Soy el que donaba en Facebook Para que me jugara Roblox Soy el José López Mi crack ¿Cómo estás, José López? Claro que sí, José Pues ya está, ¿no? ¿Qué dice aquí? Ingresa en la máquina O sea, ya tengo que entrar Por aquí ¡Vamos, José! Mañana de una jugamos Roblox Todos juntos, chicos El otro día jugamos Pero como que algo pasó Con el server Pero vamos a jugar Diferentes juegos hoy Ahora solo hay que poner La cinta del final, amigos ¡El final de Bendy and the Ink Machine, José! ¡Mira! La nueva escena del final ¡The end! ¡El final ha llegado! ¡Obsérvalo, Bendy! Te vas a ir para tu casa, crack ¡Hasta la próxima, Bendy! ¡El final! Y lo hemos liberado O sea, hemos liberado A todos en la tienda En el taller En la tienda Y llegamos ahora A la casa ¿De quién? ¿De quién es la casa, amigos? Aquí hay una habitación Está el baño Qué cosa más rara, chicos, eh Ahí hay un Bendy Y tiene aquí como Suscriptor de dibujos A ver, aquí dice Querido Mr. Drew Y esto es de Dice Henry De 1900 O sea, de 9, 9, 8, 7 Nada que ver eso Dice O sea, que quedaron Debiendo dinero Tuvieron que terminar Bendy Porque debían Mucho dinero No le salía Cuenta Entonces Necesita reparación Pequeño Miracle Radio y TV ¿Qué es eso, loco? Dice Joey Perdóname Dice A ver, Joey ¿Le dice a quién? A Allison Wow Damis Bendis The mine Pero aquí dice Esta es una carta Que le escribió A Allison Allison Connor Ah, y Allison Es la hermana De Thomas De Thomas Connor, ¿no? Dice Lo siento Por mantenerte Por mantenerte al tanto De la última carta Estuve trabajando El estudio Ordenó Otra secuela Entonces Decidamos que Trabajar Juntos Algo así Dice Tomé está haciendo Todo bien Él siempre Hace los inventos Del viejo estudio Algo así Pues Tomé es el que Arregla todo Ten un buen año nuevo Y espero que recibas Esto pronto Es como una carta Normal, ¿no? Que van a trabajar Y esta es la carta De Mr. Drew A Wally Franks Que es como Boris Que dice Bonnie, podrías hacer Un video de abriendo Regalos de México Cuando viajes a México Y si te regalan algo Si he ido a México No me han regalado Nada, Bonnie Puros tacos Va a ser un Abriendo tacos Comiendo tacos Puede ser Cuando vaya Bonnie Muchas gracias Por ese super chat A ver, dice Yo Esta es la que le escribí A Boris, ¿no? Dice Yo tengo que decir Darte una gran sorpresa Después de muchos años Yo estoy sorprendido De que me recuerdes De regreso hace tiempo En el estudio Yo estoy haciendo Aquí en Florida Mr. Hope Bueno, no sé Después dice Perdón por mentirte Sobre que el estudio Se cerró Yo hice unos pequeños dibujos Para ti Espero que te Hagan reír Básicamente Eso es como una carta A Wally Frank O sea, como que No cerró el estudio O algo así Como que le mintió Ni idea André Luna Bienvenido, crack A la familia Los bumis pequeños Muchísimas gracias André Luna Muchísimas gracias André Vale Pues vamos a irnos De aquí entonces Básicamente vimos Que eran como cartas normales No hay como ningún Mensaje oculto Y estos Son Los cómics Pero estos cómics Estos dibujos Son los dibujos De no los dibujos De normales Sino que son los dibujos Del demonio de tinta O sea, el men dibujó El demonio de tinta El proyeccionista y todo Y todos los capítulos O sea, el capítulo Donde aparece Pescando aquí Todo el proyeccionista Está La Alice también La demonia José López No te la creo José López Ahora es un bumis suculento Tenemos un nuevo Bumis suculento José López De verdad Te quiero mucho José López Bumis de corazón Bumis suculento Gracias José López Vamos a ir Entonces aquí Porque aquí ya está ¿Quién es? ¿Tan pronto? No te esperaba Hasta después de una hora Ahora estás tratando De impresionarme Pero lo sé Tienes preguntas Siempre lo haces La única pregunta Importante es ¿Quiénes somos Henry? Pensé que sabía Quién era Pero el éxito Me ha dejado Con hambre No quedaron Nada más que Líneas en una página Al final Seguimos dos caminos Diferentes De nuestra creación Tú Tú Una familia agradable Yo Un imperio torcido Y mi camino Ardió Dejo que nuestras creaciones Se vuelvan realidad La verdad es que siempre Eras tan bueno Convenciendo Viejo amigo Es Joe Y Drew Convenciéndome A hacer las cosas correctas Podrías haber presionado Con más intensidad Henry Ven a visitar El viejo taller Tengo algo Que mostrarte ¿Qué? Y volvemos De nuevo Que volvemos Otra vez A empezar Este juego Nunca No sé Si hay alguna Historia detrás Porque no entendí Nada Men O sea Y no lo No lo entiendo Y nunca lo voy a entender Es un ciclo sin fin Volvemos a entrar A la máquina Es una máquina Del tiempo Men Era una máquina Del tiempo Crack Que nos tiene atrapados En el tiempo Crearon una máquina De tinta Pero también Es una máquina Del tiempo amigo Y volvemos Siempre al mismo punto Si estaba la máquina De tinta Ahí atrás No entendí nada Men Pero bueno Ha sido Espectacular Chicos Este juegazo De Bendy and the Ink Machine Me ha parecido Increíble Me ha gustado este juego Gracias por recomendarlo Lo que pasó Si fue que No entendimos nada Pero Nos ha gustado Chicos Yo tampoco entendí nada Henry Pero mira Bendy and the Ink Machine Juegazo Perfecto Un aplauso Chicos Ah Espérate Ahí está la máquina Mira Ahí está la máquina Y ahí está Alice Bendy y Boris Felicidades por su éxito Tu mejor amigo Henry Stein Es Henry Dime otra historia ¿Quién dijo eso? Pues ¿Será que hay un próximo Bendy? Pues no Porque el creador Nos ha mentido Estos son los créditos Diseñador De Bendy y Make Mood Dan Mike Saludos para todos Un abrazo Gracias por crear el juego 3D Actores de 3D Tú has desbloqueado Saint Tool Y puedes ver archivos Ah Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Cosas Interesantes Pero dice Opciones A ver Si vemos la partida guardada Que tardamos 3 horas Seleccionar capítulo Dice capítulo 1 2 3 4 5 Y un capítulo De los archivos Aquí es donde podemos entrar Ya vimos todos los capítulos Men Bienvenido a los archivos Bendy y la máquina de tinta Comenzó con un dibujo Todo el A ver Dice Bendy y la máquina de tinta Empezó Como El servidor dibujante Conocido como Demetly Espera en todo Un estilo 2D Y empezó con el Mundo 3D Vale Nos habla de que el creador Creó el juego Básicamente El creador creó el juego Pues que más Creo que ya lo había jugado Dice Camilo Puede ser Camilo Si si lo jugué Estoy trolleando Máquina original de tinta Antes de la Importante actualización Vale Están mostrando las diferentes Máquinas de tinta Las diferentes versiones De los personajes Podemos ver a Boris Podemos ver a todos Esto es como Que nos muestran Los Los estilos De la creación Del juego De Bendy and the machine Y bueno Eso ha sido todo Mira Este fue el primer Bendy Bueno Este fue antes Que ese primer Bendy Bendy concepto El concepto Y este fue la alfa De Bendy Que yo fui el primero En probarla chicos Así que bueno Dejen muchos likes chicos Como mensaje final Decirles que Yo siempre juego Todo tipo de juegos Y por algo Este juego Lo descubrí Probando juegos Así que los que Hay muchos que molestan Que dicen Dego antes era chido Porque jugabas Bendy Yo juego todos los juegos Y no puedo jugar Todos los días Bendy Pero mira Te traje un directo Pasándomelo completo Para que quede ahí Ordenado En este video Puedes ver el capítulo 1 al 5 Que me lo pasé Y estuvo chido Lo disfrutamos Y no entendimos muy bien Lo que pasó Pero a ver si sale Otro Bendy Y podemos descubrirlo Eso es lo interesante Saber que va a pasar Con el próximo Bendy Si es que sale Así que chicos Muchas gracias Por haber estado Acompañándome Durante estas 3 horas Y algo Y les mando un abrazo Muy grande Mañana hacemos Todos los días Hacemos directo aquí Los domingos Jugamos con los miembros Y atentos a las publicaciones En la comunidad de miembros Porque ahí jugamos Y yo les aviso De todo lo que va a pasar Así que chicos Un abrazo Nos vemos mañana A esta misma hora Todos los días Hacemos video Ahora mismo voy a subir un video Para que lo vean Y nos vemos cracks Un saludo muy grande Y hasta la próxima No